en búsqueda y rescate. Como lo mencionamos el día de hoy y para reforzar, estamos trabajando incansablemente para rescatar a 10 mineros que se encuentran atrapados. Cinco mineros fueron lesionados, tres de ellos se encuentran evolucionando favorablemente en una clínica del IMSS y dos de ellos se encuentran en sus hogares. Seguimos trabajando para rescatar a 10 mineros atrapados. La que sigue, por favor, si son tan amables. Se encuentran 18 equipos de bombeo en el sitio, de los cuales nueve son de Conagua, cinco de compañías mineras y dos que provienen de la Ciudad de México. El día de hoy se integrará una más, teniendo un total de 19 bombas, considerándose cubierto el requerimiento de este equipo. Para su operación, la Comisión Federal de Electricidad ha colocado en sitio siete generadores de energía eléctrica y tres transformadores que se complementan con cuatro proporcionados por varias compañías mineras para un total de 14 equipos. En el transcurso del día, la CFE habilitará una línea que va a proveer de energía a todo el equipo que se encuentra en el sitio. Esta gran cantidad de equipo de bombeo ha logrado abatir los niveles de espejo de agua en la mina de manera importante. En un promedio se está extrayendo 60 litros por segundo aproximadamente y se tiene un volumen de extracción diario de 5.111 metros cúbicos. Al día de hoy, señor presidente, estamos trabajando 383 elementos, 19 bombas sumergibles, 11 generadores eléctricos, 8 torres de iluminación y además apoyados con 60 vehículos terrestres. Como lo mencionamos el día de ayer y lo quiero reforzar, si me lo permite, tenemos el respaldo y la conducción de la Sedena, de la Guardia Nacional, todo el respaldo también de la CFE, de la Conagua, de la Coordinación, asimismo como diversas autoridades del gobierno del Estado y del gobierno municipal. Estoy a sus órdenes. Gracias, Laura. El general, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Voy a primeramente informarles del esfuerzo conjunto de toda la fuerza empeñada en el área. Tenemos personal militar, tenemos 230, personal de la Guardia Nacional, 33, 120 civiles, entre protección civil y seguridad pública. Tenemos 26 vehículos, tres aeronaves de ala fija, una aeronave de ala rotativa, helicóptero, siete ambulancias y 19 bombas de agua hasta el que estarán trabajando al día, hoy por la mañana. Hacen un total, el esfuerzo es de 383 elementos. La que sigue, por favor. Les informaré en la situación de salud de los cinco trabajadores. Como ya se informó ayer, continúan tres encamados, uno que egresó desde luego porque tenía lesiones leves y otro que salió sin ninguna lesión. Las condiciones prevalecentes en el área afectada, como ya lo mencionó la Coordinadora de Protección Civil, fluctúa. Iniciamos el día 5 de agosto, el 3 de agosto, perdón, a las 5 de la mañana, en la primera medición, eran 34 metros, en la madrugada del día de hoy, 32, y ahorita ya escuchamos el reporte que son 30 metros que tiene el agua. Bueno, desde luego, como resultado del dictamen de los especialistas en cuanto a ver de dónde está emanando el agua, se decidió establecer, hacer una perforación en Minas Las Conchas, entre la mina y el área afectada, hicieron dos perforaciones que permitirán colocar una cortina para evitar que siga llegando más agua a los pozos donde está el accidente. Entonces, ya hay dos perforaciones, en el transcurso van a ser otras dos y esto me permitirá asegurar que baje el nivel del agua. Adelante, por favor. También, durante la concentración del personal, les informo que el día de ayer tenemos en el área seis buzos de fuerzas especiales que están por integrarse en el rescate y evacuación de las personas atrapadas. Tenemos 30 elementos del Ejército, del equipo de respuesta inmediata, emergencias o desastres. Este organismo especializado cuenta con capacidades para la búsqueda y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas, empleando equipo especial para romper concreto y metal. También cuenta con detectores de calor a través de paredes y también cuenta con binomios canófilos. Tenemos también que ellos ya efectuaron los reconocimientos necesarios de tal forma que una vez que baje el nivel del agua podrán entrar en acción para lograr el rescate de los 10 mineros atrapados. También el primer día estuvimos con siete bombas de extracción y ya escuchamos que son cinco mil 111 metros cúbicos de agua los que se están extrayendo diario. También ya el refuerzo escuchamos de la Comisión Federal de Electricidad se van a sumar a los siete generadores tres transformadores más de tal forma que garanticemos las 24 horas la generación de la corriente eléctrica. Adelante, por favor. Bien, ¿cuál es la situación de las bombas de agua? Bueno, como ya dijimos, el primer día iniciamos con cinco, se incrementaron después a siete. De conformidad al llamado que hizo ayer el presidente de la República, sumaron su esfuerzo personal de empresas y del gobierno de Coahuila, empresas privadas de Nuevo León, del gobierno de la Ciudad de México, de tal forma que ahorita ya contamos con 19 bombas de extracción de agua en el área y nos informaron ahorita que van dos más en camino. Estas bombas son de desde 50 hasta 100 caballos de fuerza. Y bueno, ahí ven la que sigue, por favor. Las fotografías de las actividades que estamos realizando, se aprecia que las reuniones de trabajo, adelante, hemos utilizado aeronaves, tanto helicópteros como aviones para trasladar las bombas y hacerlo en el menor tiempo posible. Vean todos, de esa forma es como se está llevando a cabo el traslado de las bombas. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Bueno, vamos a seguir informando sobre este lamentable caso. Y vamos también hoy a informarles sobre lo que se lleva de avance en el programa de tianguis del bienestar. Ya conocen los antecedentes, se confiscan mercancías, todo lo que tiene que ver con el contrabando, con actividades ilícitas en las aduanas. Y había la práctica de ir acumulando todos estos bienes decomisados, se alquilaban muchas bodegas, se gastaba mucho dinero en estas instalaciones. Luego, habían ciertos criterios que para no producir competencia desleal que los textiles y otras mercancías se quemaran. Pasaba también el tiempo, se echaban a perder muchas cosas, había también robos. entonces decidimos que todo lo confiscado se entregue a la gente, todo, que no tengamos bodegas, que tan luego se vayan liberando estos bienes, se terminen los procesos legales de inmediato se entregue a la población más pobre del país. Y por eso se inició este programa Tianguis del Bienestar y se va a las comunidades más pobres de México a entregar estas mercancías. Ya hemos avanzado, vamos a seguir porque siguen habiendo decomisos de todo tipo. Ahora me comentaban que en Manzanillo hay una bodega que tiene muchas mochilas y viene el regreso a clases y cuadernos. Entonces, todo eso para la gente. Y nos va a informar la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez, que es la responsable de este programa con el apoyo de otras instituciones. Con su permiso, señor presidente. Decir buenos días a todas y todos, decir que estamos cumpliendo con la instrucción del presidente de México para distribuir bienes y artículos de primera necesidad nuevos de manera gratuita que han sido confiscados y decomisados a la delincuencia para entregarlos a la población más vulnerable de forma gratuita devolviéndoles lo que por derecho les corresponde. Además, para contribuir a la pronta recuperación de los municipios que están afectados, por ejemplo, por el huracán Ágata en Oaxaca. Aquí el presidente nos instruyó a las dependencias que colaboran en el tianguis de bienestar, realicen acciones para llegar estos bienes, para hacer llegar estos bienes a la población de 31 municipios oaxaqueños considerados en la declaratoria de emergencia. aquí en la lámina estamos viendo una línea de tiempo la que sigue en donde actualmente estamos en dos estados, estamos en Chiapas y también en Oaxaca, en la costa de Oaxaca. Adelante, por favor. decir que en el estado de Guerrero se han atendido 14 municipios, 811 comunidades de las más alejadas y se han atendido a 58 mil familias con más de tres millones de bienes entregados en este estado. En Veracruz fueron siete municipios, 301 comunidades y se atendieron 26 mil 880 familias, así como 623 mil bienes. En el caso de Oaxaca hubo primero 40 municipios atendidos y después 14, llevamos 14 municipios de los afectados por el huracán, más de 500 comunidades, casi 39 mil familias y entre los dos también más de un millón doscientos mil artículos entregados. En el caso de Chiapas van 12 municipios, 506 comunidades, 57 mil 128 familias y más de un millón de bienes entregados. Para dar un total de 87 municipios, 2 mil 420 comunidades y más de 208 mil familias y alrededor de bueno, cinco millones 875 mil bienes. Es el caso de Chenaló en Chiapas, el último municipio por atender, del 3 al 8 de agosto, con ello estaríamos terminando esta etapa en Chiapas y seguimos en septiembre otra parte de Oaxaca, aquí está en esta lámina que sigue los 17 municipios que todavía nos faltan en la costa de Oaxaca, estamos todavía ahorita en, como lo dijo el señor presidente, visitando las aduanas y en el acopio de bienes para poder entregarlo. Yo solamente mencionar que de acuerdo a esta instrucción hasta el momento hay una disminución de costos de almacenaje por ahorros y desocupación de bodegas y patios de más de 261 millones de pesos de ahorro a partir de la implementación del tianguis del bienestar. Hay que decir que aproximadamente fue hace un año por estas fechas que se comenzó este programa a partir de la instrucción del presidente de la República. Vamos a continuar con el cierre de patios y almacenes y próximamente cerrarán en Monterrey, Nuevo León y en Manzanillo, Colima. Solamente finalmente en mi referencia decir que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda por medio del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, también participa el SAT, también la Agencia de Aduanas, por supuesto la Secretaría de la Función Pública, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y muy importante la participación de todas y de todos hemos tenido mucho apoyo y también del secretario particular del señor presidente de México. También nosotros nos toca pues la coordinación y si me permite señor presidente tenemos un video preparado para este motivo. Gracias. Así transformamos la historia, municipio por municipio para llegar a las comunidades más necesitadas. Hace un año, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciamos el Tianguis del Bienestar. Comenzamos en Guerrero, con el objetivo de hacer justicia y devolverle al pueblo lo que por derecho le corresponde. Ahí se benefició a cerca de 59 mil familias con la entrega de ropa, calzado, telas y otros artículos nuevos. Artículos nuevos. El segundo punto fue Veracruz, donde la ayuda llegó a casi 27 mil familias con alto índice de pobreza. Posteriormente se visitó Oaxaca. En esa entidad la gente llegó desde muy temprano para recibir los bienes de forma gratuita. Fueron más de 26 mil familias apoyadas. La cuarta parada es Chiapas. Hasta hoy se ha beneficiado a 57 mil familias y la jornada concluirá el 8 de agosto. En una segunda etapa el Tianguis del Bienestar regresó a Oaxaca para cumplir la instrucción presidencial de contribuir a la pronta recuperación de los municipios afectados por el huracán Agata. Han sido atendidos 14 de los 31 municipios dañados y los 17 restantes se visitarán del 21 de septiembre al 21 de noviembre. En total se han entregado en las cuatro entidades cerca de 6 millones de bienes que fueron decomisados o incautados. De esta forma cumplimos con la encomienda de Por el bien de todos primero los pobres. Bueno, pues quedó una compañera nada más pendiente de ayer Marta Alicia Rivera. Gracias, presidente. Quería yo preguntar su opinión respecto a este estudio que hizo el Centro de Estudios Económicos del sector privado donde dice que prácticamente pues será un sexenio perdido en materia de crecimiento económico. En los análisis o evaluaciones que hacen pues está el destacar que en el mejor de los casos se recuperaría hasta el 2024 los niveles que se tenían en 2016 y también el Bank of America decía que para el 2023 el crecimiento de la economía sería 0%. No sé si tenga algún comentario respecto a esto o a lo mejor pues nuevas acciones planes para tratar de revertir aunque ha señalado usted que en muchas ocasiones lo más importante en el crecimiento económico es precisamente ver el bienestar de la población. ¿Cuáles acciones o qué haría qué tendría pensado para un panorama que pues no pinta muy muy alentador? Pues miren en primer lugar hay que ver el estudio según lo que me está diciendo estos expertos del sector privado no están tomando en cuenta el contexto internacional seguramente no toman en cuenta los efectos tan devastadores de la pandemia en la economía mundial y están nada más analizando el caso de México y seguramente tampoco están analizando otro factor externo que es la guerra de Rusia y Ucrania y no están haciendo análisis comparados con lo que sucede en otros países estoy casi seguro que no tomaron en cuenta eso y por lo mismo pues no es un análisis serio está sesgado es tendencioso y lo que busca es atacarnos eso por un lado en segundo lugar hay que tomar en cuenta de que ya no es nada más evaluar el nivel de crecimiento sino que se tiene que añadir el bienestar no es nada más progreso sin justicia porque como lo hemos dicho varias veces progreso con justicia es retroceso crecimiento no significa bienestar no necesariamente sinónimo de bienestar puede haber crecimiento económico pero se acumula como ha sucedido en México durante mucho tiempo con el modelo neoliberal en unas cuantas manos en épocas de crisis hay quienes incrementan sus fortunas dos, tres veces más eso es crecimiento nada más que no significa que a todos les vaya bien me acuerdo que hace poco hablaba yo de una canción de protesta de mis tiempos que dice no te dejes engañar cuando te hablen de progreso porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso esto es interesante durante todo el periodo neoliberal solamente se midió crecimiento entonces qué es lo que está sucediendo ahora hay una mejor distribución de la riqueza del ingreso y aunque sea poco el crecimiento llega a todos y eso hace la diferencia pongo el caso de los salarios durante todo el periodo neoliberal no sólo no hubo aumento de salarios hubo pérdida del poder adquisitivo del salario y en el tiempo que nosotros llevamos han aumentado los salarios en términos reales entonces son los elementos que hay que considerar para poder decir si se avanza o no se avanza hay una serie de parámetros crecimiento por ejemplo en los últimos tiempos México está creciendo más que otros países la inflación en México es menor a la inflación de Estados Unidos a la inflación de Europa nuestra moneda es fuerte no se ha devaluado a ver cómo amaneció vamos viendo se cayó por esto de Taiwán esta visita que hizo la señora Pelosi que produjo nerviosismo y ojalá pues ya no se sigan haciendo esas cosas además ayer hablé de que es importante conseguir la paz en todo el mundo para que nos recuperemos de los efectos de la pandemia que no sólo nos trajeron y eso fue lo que más dolió muertes sino también caída de la economía como no se veía en 30, 40, 50, 70 años a nosotros no se nos había caído la economía desde los años 30 del siglo pasado como se cayó con la pandemia entonces luego viene lo de la guerra y ahora estas tensiones en Asia que no puede haber un arreglo entre los gobiernos que están haciendo las organizaciones responsables de procurar la paz de llegar a acuerdos porque no hay como dije ayer una tregua no se logra una tregua para que se recuperen las economías del mundo se enfrente el problema inflacionario todo lo que afecta a las poblaciones porque son dos cosas distintas el interés de las cúpulas políticas económicas militares y el pueblo y por culpa de las cúpulas se afecta a los pueblos aumenta el precio de la tortilla aumenta el precio del pan aumenta el precio de la luz si hay responsables como no y todos tenemos que estar pidiendo que actúen pensando en el pueblo de cada país hablábamos ayer de que viene el invierno con una crisis energética con problemas de abasto de gas cómo va a enfrentarse el invierno en algunos países sobre todo la gente pobre que no tiene para pagar tarifas elevadas de gas y el aumento en el precio de los alimentos y toda la parálisis que significa para la industria el que no haya un comercio fluido que existan obstáculos que no lleguen las mercancías entonces miren aquí está muy claro este es Taiwán para que todos sepamos miren cómo se nos cayó y está levantando otra vez porque hay maniobras militares en la región en la región entonces todo eso tiene un efecto sin embargo estamos como cuando comenzamos el gobierno a ver si no tenemos una gráfica que muestre cómo está nuestro peso y cómo resistimos todos estos embates que se producen vamos avanzando yo veo bien y a mí me sirve mucho el saber lo que opina la gente si yo me guiara por lo que opinan los expertos los columnistas los intelectuales orgánicos la llamada sociedad política o clase política los medios de información no pues estaría yo pues derrotado pero no tengo la moral en alto y vamos hacia adelante y se está logrando una transformación muy importante trascendente única en mucho tiempo ahí está a ver la anterior esto es del 2 pero miren 2.2% en todo el gobierno nada más el dólar canadiense y el franco suizo este es del 3 de agosto porque ya se enfrentó el problema de la tensión en Asia o hasta ahora ojalá y no pase a mayores no creo pero así estamos y vean para no hablar de ningún país regrésala regrésala vean el euro entonces vamos bien pero les voy a mostrar otra que es la que más me importa la opinión de la gente no pon pon la de ¿cómo se llama esta? a esa que es una consulta mundial que se hace diario y se dan a conocer los datos cada semana de cómo andamos en el mundo cómo nos califican nuestros pueblos a los gobernantes pues aquí estamos en segundo lugar Moody sigue arriba es un fenómeno pero de los países hasta aquí aprobados de 22 aprobados 1, 2, 3, 4, 5, 6 gobernantes ya estamos en segundo pero si no tienes bueno ahorita ya lo demás pues ya pero no tienes ahí el reforma de hoy no lo he visto pero si leyera yo el reforma miren la primera presidente por ejemplo el indicador del INEGI de la confianza del consumidor que también cayó 1.7% dicen que son los niveles que se tenían antes de la pandemia pues es una digamos consecuencia de pues la inflación en el sentido en el sentimiento de los consumidores de los mexicanos también esto digamos que puede pensarse que se va a revertir una vez que se vea si hay afectación desde luego por la inflación este pero también hay mucha influencia de los medios todavía la gente está muy consciente ya lo he dicho en varias ocasiones lo voy a seguir repitiendo en México no hay analfabetismo político sin embargo hagan un ejercicio pongan el radio aquí en la ciudad mientras van si tienen vehículos de un sitio a otro y escuchen los noticieros y van a terminar aturdidos entonces si impacta aguantamos porque la gente está muy consciente pero es una campaña constante en contra todos los programas de análisis en la televisión todos o casi todos en contra y me da mucho gusto que hasta en el canal 22 en el 11 todos en contra y son canales que pues públicos de ahí están nuestros adversarios analistas conservadores que no están de acuerdo con la transformación ni enojados y hasta mienten hay un analista muy conservador a ver si me acuerdo que fue capaz de sacar una foto falsa ya me acordé Crespo de esos aviondos no tienes la foto donde estoy con salinas y creo que está en el 11 no no es comentarista del 11 o no porque debería de seguir ahí o sea nadie debe ser censurado nadie libertad absoluta completa pero él ya ofreció disculpa mire estoy con salinas pero es falso a ver muestra la otra la verdadera ahí está muy básico dice pero esto es diario y si con este nivel académico es Otto Granados que era de comunicaciones de salinas antes fue gobernador o después de Aguascalientes hay secretario de educación con Peña Nieto con el licenciado Peña Nieto era el promotor de la reforma educativa y tengo una anécdota con él se las cuento de Otto cuando el desafuero escribió que cuando se tenía acorralado sometido a un enemigo en política creo que hasta citó a Maquiavelo había que rematarlo porque si no iba a recuperarse y a salir adelante tuvo razón pero vaya que me dieron duro pero él otro Castañeda dijo que había que pararme a como fuera ese sí se disculpó Jorge ustedes son amigos de tiempo atrás o adversarios presidente bueno la siguiente pregunta sería las razones por las que va a cambiar la política de almacenamiento de la comisión reguladora de energía un principio que se había planteado en 2017 para poder llevar un control de esto pero se se echó abajo pensando en que la única instancia que tenía la infraestructura para poder almacenar esto pues es petróleos mexicanos es Pemex entonces ahora se dice que la CRE está ya preparando pues este cambio en la política energética para poder no sé si las razones por las que ya se decide esto si sabe usted pueda hacer esta decisión que se tome para obligar a informar a los privados de su margen comercial o la política de descuentos sus contratos de suministros es decir porque tienen ellos que garantizar almacenamientos por cinco días de los combustibles ningún privado puede hacerlo más que Pemex ¿cuál sería la razón de proceder en este cambio de política? no precisa ¿qué sucedió durante todo el periodo neoliberal? ¿crearon otro gobierno o crearon un Estado dentro del Estado con el propósito de proteger los intereses de las grandes corporaciones privadas nacionales y extranjeras entonces por eso constituyeron ayer hablaba yo de todas las reformas constitucionales un andamiaje paralelo al Estado nacional por ejemplo hablaba ayer de cómo existía en la Secretaría de Comunicaciones la responsabilidad de regular y de entregar concesiones a las empresas de comunicación y se les quitaron esas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y se creó el llamado IFETEL todo esto bajo el supuesto de que así no iba a haber monopolios empezaron a utilizar un término un eufemismo se llama agente preponderante preponderante entonces crearon un mecanismo para que el Ejecutivo no pudiera intervenir o su intervención fuese meramente formal les voy a contar una anécdota porque esto ayuda a entender cómo se apoderaron del Estado cómo secuestraron malestar para proteger a estos intereses particulares hay un procedimiento en donde el que va a formar parte del IFETEL como consejero lo examinan creo que el Banco de México el INEGI y no sé qué otro organismo autónomo entonces si hay que nombrar a a un nuevo miembro del consejo me mandan a mí una terna y yo tengo que escoger de esa terna a quien voy a enviar al Senado y el Senado elige de origen ya viene este sesgada la propuesta porque son puros tecnócratas si no no pasan deben de haber excepciones pero bueno la primera vez que me toca nombrar a uno por ausencia me mandan la terna y los veo pues no conozco a ninguno porque es como el nombramiento de un vicegobernador del Banco de México en los requisitos está que tiene que tener experiencia financiera o sea tiene que haber pasado por un banco y bueno y lo público ¿dónde queda? ¿qué me pasa que los veo los tres secretarios pido opinión a dos secretarios y los dos coinciden eso fue al principio del gobierno en alguien en una persona digo bueno pues está bien pero de repente me llega una queja de esa persona antes de que yo enviara mi propuesta al Senado de que era empleado de uno de los preponderantes ¿sí? entonces ¿qué hago? ¿cómo van a ser los preponderantes? los que dominen el organismo autónomo ya me adelanto para decirles que sí son los preponderantes los que dominan ese organismo supuestamente autónomo y ese organismo supuestamente autónomo tiene más fuerza ya lo dije ayer y lo repito que el presidente de la república nosotros para conseguir una concesión y poder llevar el internet a los pueblos tuvimos que batallar nos dieron la concesión para los pueblos más apartados la empresa internet para todos no puede dar servicio de internet en la ciudad de México ni en ninguna ciudad solo donde no están las empresas y así está en la ley por ejemplo el gobierno no puede tener su empresa de comunicación para no contratar el servicio telefónico no puede tienen que ser particulares no pero si vamos a buscar cambiar algo pero lo que quiero explicarles es cómo dejaron todo qué hice con este caso que les estaba comentando como no eran tres creo que eran seis le dije a un cercano colaborador investigame quién sacó el primer lugar en los exámenes entonces ya me trajeron no era el propuesto ese no había sacado el primer lugar entonces dije ah pues no lo conozco pero sacó el primer lugar en el examen que sea él y a él lo propuse pues ¿qué creen? que este candidato que propuse ya en dos ocasiones había sacado el primer lugar el primer lugar y como me dijo un campesino cuando nos robaron la presidencia en el 2006 saliste pero no ganaste no ganaste pero no saliste así entonces todo este andamiajeto por lo que me preguntas se creó con ese propósito bueno hay jueces este señor fierro está al servicio de las empresas particulares el principal agente a investigar es al gobierno al que tiene que ver con lo público al que representa al pueblo a ese al que hay que tener así atado de pies y manos que no se mueva ese fue el modelo que establecieron en el caso del sector energético la CREE y todos estos organismos pues tienen el mismo propósito ¿qué cosa fue lo que les pasó? que no les dio tiempo de llenar todos los espacios entonces cuando llegamos había que nombrar y pues cuidamos que fuese gente recta y nos dio tiempo de equilibrar pero en este organismo por ejemplo el IFETEL ya estaba todo si acaso uno o dos sí este ah porque además están nombrados para diez doce quince años no les alcanzó el tiempo porque sonó la alarma y se dio el cambio crearon también un organismo de la competencia ese ese organismo es contrario al gobierno completamente contrario defensor de los intereses particulares por eso también en la Cámara de Diputados en el Senado los bloques de legisladores a favor de ese modelo contrario al interés nacional imagínense que hayan votado en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica para favorecer a las empresas particulares los legisladores representantes supuestos del pueblo de México eso es lo que está en el fondo y por eso pues el enojo pero pues vamos adelante y vamos vamos bien ahí está la muestra la gente nos está apoyando y nosotros no vamos a traicionar al pueblo vamos a seguir trabajando para la gente y por último presidente cuando va a presentar o debe presentar la secretaria de educación pública su renuncia al cargo considerando que bueno pues ya aceptó la candidatura para el Estado de México pero también porque el dirigente de Morena decía que la van a esperar hasta que le lleve el tiempo que sea necesario dejar el cargo si viene lo del regreso a clases etcétera pero yo creo que más que ella tendría que ser el gobierno quien le ponga también una fecha claro cuando va a ser presidente y por supuesto quién podría cubrir este lugar este Raquel Sosa o qué mujer podría por ejemplo en este caso sustituirla en la cepa bueno primero decir que me da mucho gusto aunque al final van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir de manera libre democrática pero me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión a partir de encuestas de que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez que es una mujer buena trabajadora honesta una maestra de grupo que llegó a ser directora de su escuela en Texcoco luego se le invitó a participar y ganó la presidencia municipal de Texcoco cuando cuando éramos oposición y luego ganó la diputación federal después que fue presidenta municipal también en la oposición cuando no era fácil y luego fue candidata a gobernadora y hubo una elección polémica para no meternos en Honduras y luego ganó por mayoría como candidata al Senado pero ha de haber ganado como con 500 mil un millón de votos de ventaja no tendrás ahí los datos de cómo fue la elección del Senado porque me estás preguntando y ahora es posible ah hicieron una encuesta creo que dos o tres y ella salió arriba también por lo mismo porque además de que es una mujer buena honesta me gustaría que los adversarios y sobre todo los que la atacan estos de Claudio X González que fueran a Texcoco y que vieran dónde vive la maestra su casa es casi igual que la de Claudio o como la de Loretta pero bueno el caso es sí nada más que ingenio muy buena persona como Horacio como el presidente municipal de Catepec pues fueron los que participaron y la gente decidió por la maestra entonces es secretaria de educación y tiene que dejar ya la secretaría voy a hablar con ella para que ya se inicie el proceso de entrega recepción y vamos a a elegir a nombrar a una mujer pues ahora que regrese porque hoy voy a iniciar una gira entonces como puede ser la semana próxima ya habló con ella y ya yo les puedo comentar quién va a ocuparse de la secretaría para la semana que viene o no ya tiene que ser para la semana que viene porque tiene que empezar el proceso de entrega a recepción y viene el inicio del nuevo ciclo escolar entonces sí ya vamos a resolverlo me gustó mucho también la actitud de Eugenio de Horacio también de Vilchis porque todos con mucho respeto a la maestra aceptando el proceso pero repito van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir ¿cómo salió? 3 millones 800 40 mil contra 1 millón 981 mil pues sí no estaba yo mal 1 millón 800 ah estaba yo re mal o sea yo decía de 500 a a un millón y sacó 1 millón 800 mil de ventaja ya hay que quitarlo porque no nos vayan a acusar de que estamos haciendo esto ahora sí vamos adelante tres compañeras cuatro y cinco buenos días señor presidente Eduardo Esquivel Ancona SDP Noticias mi primera pregunta es presidente es qué comentario tendría usted de lo que dijo el expresidente Felipe Calderón sobre los subsidios a a los combustibles que estamos analizando en en SDP Noticias y y en Econósfera que es un mal necesario que ahorita más que nunca se necesita esto él decía en marzo pasado deberemos imitar a los países ricos a los que usan el dinero público para construir prosperidad y combatir la pobreza en lugar de eso nuestro gobierno prefiere usarlo para subsidiar las gasolinas y aspirar a ser Venezuela esto lo dijo en marzo pasado pero me da mucho este no sé es raro porque él en su gobierno subsidió las gasolinas en casi en un billón de pesos del y de nada sirvió este subsidio que dio él porque la gasolina magna en su sexenio aumentó el 69.6% la premium el 44.7% y el diésel 106.4% en su sexenio y además de que la producción de las refinerías bajó considerable un 12% bajó en su sexenio la producción de de las refinerías de gasolina y obviamente se tuvo que importar más gasolinas entonces no sé este qué qué le podría decir porque es en su gobierno se han dado 430 mil millones de pesos para subsidiar las gasolinas pero se ha dado resultado porque no ha subido el precio de los combustibles y como nos dijo el secretario de Hacienda el lunes pasado o martes pasado este sola si no estuviera este subsidio a las gasolinas y no sólo es el subsidio a las gasolinas los fertilizantes también se están subsidiando y eso incita para que haya más producción de granos y esto sería qué qué opinión le merece pues son enfoques distintos es que somos distintos son dos proyectos distintos y contrapuestos ellos le llaman populismo paternalismo todo lo que se destina a apoyar a la gente a los potentados o rescate y además pues mucha hipocresía en todo esto ya hemos dicho que la principal doctrina de los conservadores es la hipocresía pero tiene el el expresidente Felipe Calderón todo el derecho de manifestarse y hasta me da gusto que no coincidamos ahora si lo que estuviésemos haciendo estuviese mal y afectara al pueblo entonces sí tendrían razón y nosotros en vez de caer en la autocomplacencia tendríamos que rectificar pero no se está entregando este subsidio para que no aumenten las gasolinas que no aumenta el diésel y esto nos está ayudando a que no se nos incremente tanto la inflación si no estuviésemos otorgando este subsidio a las gasolinas al diésel tendríamos una inflación del 11% y eso afecta muchísimo a la economía de todos porque se tendrían que seguir aumentando las tasas de interés el que tiene una hipoteca tendría que pagar más de interés aumenta la carestía se puede comprar menos hay riesgos de una crisis de consumo porque la inflación afecta mucho a todos y fundamentalmente a los pobres si aumenta el precio de la tortilla si aumenta el precio del pollo si aumenta el precio del frijol si aumenta el precio de los alimentos pues aunque aumenta el salario se pierde entonces ¿qué es lo que tiene que procurar cualquier gobierno? cuidar la economía del pueblo y la fórmula que se decidió pues si no es la misma de antes qué fue lo que vimos a tiempo seguramente Calderón como el que está ahora en Estados Unidos que fue candidato piensa igual Anaya de que para qué invertíamos en en refinerías si ya venía la etapa de los autos eléctricos o sea yo recuerdo no sé si un hijo de don Jesús Reyes Ceroles fue director de Pemex con Calderón él una vez declaró de que iba a seguir creciendo la importación de gasolina cuando estaba director de Pemex de Calderón creo que estábamos en el 50 y dice va a llegar al 65 y además llegó porque se abandonaron las refinerías y siempre tenían pérdidas sí pero además Pemex refinación siempre tenía pérdidas hicieron todo un espectáculo una simulación de que iban a construir una nueva refinería pusieron a todos los gobernadores a competir para ver quién entregaba el terreno mejor en dónde se iba a construir la nueva refinería hubieron gobernadores que compraron terrenos y los compraron a precios elevadísimos hubo hasta corrupción al final deciden que la van a hacer en Tula y empiezan a hacer la barda y ni siquiera la barda terminaron y la cancelaron entonces pensamos distintos nosotros no ahora llevamos 20 años hablando de la autosuficiencia energética de que tenemos que producir lo que consumimos en energéticos y en alimentos me acuerdo que en todas las plazas públicas decía yo que la política petrolera que aplicaban consistía en vender petróleo crudo y comprar gasolinas que era como vender naranjas y comprar jugo de naranja pero no sólo ellos Calderón y Anaya muchísimos pensaban lo mismo y siguen pensando lo mismo que el negocio es vender petróleo crudo no darle valor a la materia prima bueno desde antes para no estar pensando que es Calderón o Anaya desde Salinas el secretario de Hacienda ASPE no se me va a olvidar declaró de que en un mundo globalizado no hacía falta producir en México o destinar fondos para fomentar la producción agropecuaria ahí empezaron a desmantelar todos los apoyos al campo que desde luego había corrupción pero pues no se erradicó la corrupción al contrario se intensificó decía que en un mundo globalizado si hacía falta maíz o frijol se podía comprar afuera y ese pensamiento predominó más de tres décadas nosotros no pensamos así nosotros pensamos que hay que hacer autosuficientes que hay que producir en México lo que consumimos imagínense con estas crisis toco madera y no lo deseo y llamo a que se serenen pero una crisis en Asia donde se produce el 50% de los chips que se utilizan en el mundo desde los chips que se requieren para un avión hasta para el teléfono o un refrigerador por eso también mi insistencia de vamos a producir en América lo que consumimos vamos a integrar a América con respeto a las autonomías de los países vamos a hacer una región fuerte y no apostar a lo bélico apostar a competir en lo productivo en lo comercial no querer resolver nuestras diferencias con lo bélico con las armas con la guerra ese es nuestro planteamiento entonces nosotros vamos a continuar así además aún cuando está bajando el precio del crudo de todas maneras hay una ganancia hay una utilidad y ese margen de utilidad esos excedentes son los que estamos utilizando para el subsidio de las gasolinas y del diésel y no se nos ha caído la recaudación entonces tenemos finanzas públicas sanas y estamos buscando controlar así la inflación porque hace mucho daño la inflación y poder crecer con inflación ese es el propósito claro con una inflación moderada y esa es la política en una segunda pregunta señor presidente que se podría hacer vi el plan antiinflacionario que presentó el secretario de Hacienda y pero me llama la atención que si se está viendo por el maíz blanco somos por así decirlo autosuficientes en este maíz blanco eso nos puede garantizar que no va a haber incremento en las tortillas pero en lo que se refiere al maíz amarillo ahí sí somos muy dependientes del exterior el 73% del maíz amarillo que se consume en México que sirve para los forrajes del ganado este que se podría hacer y con el trigo que también somos muy dependientes del exterior del trigo no hay un plan para estos dos granos este para frenar un poquito la importación que sea menor la importación de estos granos y que si nos afectan en la inflación Sí estamos garantizando que no nos falte el maíz blanco como lo mencionas somos autosuficientes en maíz blanco es el que se consume más y estamos también protegiendo para que no se exporte maíz blanco es decir que tengamos reservas de maíz blanco en nuestro país eso ya se está llevando a cabo es parte del plan antiinflacionario nos ofrecían maíz amarillo y se optó porque se mantenga la misma relación comercial de importación que tienen los que producen cerdos aves que utilizan ese maíz para forrajes básicamente nosotros no quisimos participar de manera directa porque no hay control sobre este tipo de maíz y nosotros queremos evitar la introducción de transgénicos entonces no era bueno el ejemplo de decir como vamos a a comprar leche comprar maíz amarillo porque el blanco lo producimos sin embargo siguen los mismos causas de importación y lo que se consiguió es de que no se limite la importación o sea que nos venda Estados Unidos maíz amarillo no directamente al gobierno sino a las empresas agroalimentarias de México entonces está garantizado sí no hay problema y luego también forraje lo que se puede también llamar alimento balanceado para aves para cerdos eso también se garantizó la importación en el caso del trigo lo mismo y estamos apoyando para que se produzca más en todo el campo el propósito es poder iniciar este año ya avanzamos estamos debemos de estar entregando como 500 mil 500 mil toneladas de fertilizantes pero a finales de este año gratis vamos sí gratuitos vamos a llegar como a millón y medio esto en beneficio de dos millones de productores en todo el país va a haber producción suficiente de alimentos sobre todo para el autoconsumo en todo el país hasta ahora van bien los cultivos está bien en el maíz no ha habido afectación por falta de lluvia solo en algunos lugares pero en general va bien o sea se espera una muy buena cosecha para este año entonces vamos a continuar así impulsando la actividad productiva ya no más por último sería posible que usted presentó el pasado mes de junio un decálogo con John Biden sobre para frenar el cambio climático sería posible que se se pudiera exponer aquí en la mañanera para que lo sepan los expertos ahí que siempre están criticando que nunca no y ayuda ayuda porque hay cosas que no se conocen por ejemplo ayer querimos conocer las reformas constitucionales que se hicieron en el periodo neoliberal a muchos les gustó porque no tenían claro cómo se había ajustado el marco jurídico para legalizar la entrega de bienes porque tuvieron que modificar la constitución para entregar los bancos modificaron la constitución para entregar las tierras el 27 constitucional modificaron la constitución para entregar las minas modificaron la constitución para entregar el agua las concesiones de agua los bancos todo eso fue reforma constitucional y lo de Afores reforma constitucional y el aumento del IVA reforma constitucional y muchas otras cosas entonces la constitución vigente del 17 pues está muy muy parchada reformada y apenas y estamos logrando regresarla a el espíritu y a la letra como lo quiso el pueblo de México que luchó en la revolución por la justicia por la libertad por la democracia pero es un proceso así avanzaron muchísimo y llegaron al extremo de que las leyes no las hacían los legisladores no tenían a veces ni las leían las iniciativas eran despachos despachos de abogados los que elaboraban las leyes durante todo el periodo neoliberal y extranjeros para asegurar que iban a ser inamovibles y que iban a cubrir todos los campos quienes idearon lo de la creación de los organismos autónomos pues estos asesores internacionales para decir no le vamos a dejar a comunicación la responsabilidad de la entrega de las concesiones no le vamos a dejar al presidente que nombre esos funcionarios no le vamos a dejar a Pemex que pueda explorar explorar y perforar pozos en donde lo desee se tiene que pedir permiso Pemex a la CRE la Comisión Federal de Electricidad antes decidía cómo subir la energía a las líneas de transmisión ahora no puede la Comisión Federal de Electricidad hay un organismo autónomo se llama SENASA también ese organismo desde que decidía qué energía subía a la línea qué energía subía primero y a qué precio y todo esto bajo el supuesto de energía limpia pero no podía subir primero la energía producida generaba las hidroeléctricas plantas limpias entonces primero subían toda la energía de las particulares y luego las de la Comisión Federal de Electricidad y el plan era pues ir chatarrizando las plantas de la Comisión Federal de Electricidad irla cerrando por completo para que el mercado de la energía eléctrica lo dominara las empresas particulares sobre todo extranjeras ese era el plan entonces tenía la Comisión Federal de Electricidad toda la infraestructura pero estaba subutilizada una vez me tocó ir a Manzanillo para ver una planta una termoeléctrica relativamente nueva y llegamos al centro de control y me explican de cómo funciona pero estaba parada y yo pensaba de que estaba parada por cuestiones de seguridad porque estábamos nosotros de visita no estaba parada porque no le autorizaban subir energía a la planta pública todas las hidroeléctricas por ejemplo las tres hidroeléctricas cuatro de Nayarit subutilizadas imagínense en un día turbinan dos horas porque no les dan permiso y lo peor lo de las hidroeléctricas del Grijalva que si tienen cuatro o seis turbinas les daban posibilidad de que utilizaran una dos y ¿qué significaba esto? de que los vasos estaban llenos y venían los tiempos de lluvia tormentas y había que soltar el agua e inundar toda la planicie pueblos completos por esa política entonces es increíble que eso lo estén defendiendo legisladores de nuestro país hasta empresarios o gente que no tiene información completa yo estoy de acuerdo con los Iberdrola ¿es Iberdrola? ¿se llama? ¿la española? ¿sí? esa pues tiene que defender y es la que está metida con Washington Post en contra de nosotros que estamos violando el tratado y los fondos a lo mejor hasta mi amigo Larry Finn de Black Rock desde luego el Oxxo Claudio ustedes saben que Claudio papá ya lo dije era asesor económico de Salinas cuando se reformó una ley secundaria para iniciar la entrega de las concesiones a las empresas particulares eléctricas y no sólo eso era socio de una planta no eléctrica de una termoeléctrica en La Huasteca Potosina Tamazuchal Tamazuchal ¿Cómo van a querer que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca? Pero les voy a comentar algo que es interesante aprovecho también para que ya los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad lo sepan nos han ayudado mucho los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad como los trabajadores petroleros les cumplí un compromiso uno solo a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad porque les habían modificado su contrato colectivo y los querían jubilar con más edad y me pidieron de que regresara a cuando estaba anteriormente y se los concedimos porque los iban a jubilar a los 70 años o más ya se había modificado el contrato colectivo y en una revisión hubieron algunas resistencias incluso al interior de la Comisión Federal de Electricidad críticas de que era una carga para la empresa y llegamos al acuerdo y regresó al sistema de jubilación anterior y nos ayudó mucho eso es como el caso de maestras maestros que se han portado muy bien porque son trabajadores ejemplares bueno qué creen que vamos a hacer ahora con los trabajadores que voy a hablar con los líderes sindicales resulta que los anteriores trabajadores eléctricos cuando se tomó la decisión desde el estado desde el presidente López Mateos esos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que creó el general Lázaro Cárdenas cuando el presidente López Mateos toma la decisión de nacionalizar la industria eléctrica con los trabajadores de la Comisión Federal se electrificó todo el país se llevó la energía eléctrica hasta los pueblos más apartados en mi pueblo ¿saben cómo era? Antes de eso era una planta con diésel y nada más dos, tres horas que había luz y había tres señales como a las nueve de la noche la primera no sé nueve y media la segunda señal se apagaba ya la tercera era todos a su casa porque ya no hay luz y luego llegó ya la energía eléctrica a los pueblos México es de los países más electrificados del mundo por eso ¿qué vamos a hacer ahora? necesitamos dos mil quinientas antenas voy a hablar con todos los trabajadores electricistas para que en una jornada entre todos montemos las dos mil quinientas antenas y podamos tener internet en todos los pueblos porque se nos ha dificultado pero ya llegó el tiempo la hemos buscado de una manera de otra había una empresa que crearon que se llama Altan fracasó Altan ahora ya tenemos más participación en Altan pero una cosa es el abasto o el servicio mayorista y hace falta lo que llaman la última milla y para eso se requiere de antenas y se requiere de un sistema de distribución vamos a usar fibra óptica satélite pero sobre todo las antenas estoy seguro que nos van a apoyar y aprovecho para hacerles el llamado a los dirigentes sindicales a todos los trabajadores porque me voy a reunir con ellos un fin de semana voy a ir a reunirme a las cinco o seis regiones del país con los trabajadores a exponerles el plan de modo que a principios en el primer trimestre del año próximo a más tardar a mediados ya tengamos resuelto el problema pero lo vamos a hacer así con la cooperación con el apoyo de la gente los trabajadores del ESME se les va a respetar los acuerdos que se hicieron de el manejo de una hidroeléctrica mecaxa y se va a seguir atendiendo sus demandas de jubilación ya se avanzó en lo de servicio médico y vamos a seguir ayudándolos porque fue una gran injusticia que se cometió el despedirlos como lo hicieron mande sí ahí vamos sí sí y cuántos años se cumplen de cuando Calderón ordenó que despidieran a 40 mil trabajadores 12 años porque eso es lo que hay que tomar en cuenta y nosotros nos opusimos en su momento y vamos a ayudar en todo lo que podamos bueno ¿quién falta? buenos días presidente Miguel Arzate del sistema público de radiodifusión del estado mexicano canal 14 preguntarle señor presidente ayer adelantó un plan que involucra a todos los países a todas las naciones invitó a realizar a pactar una tregua de al menos cinco años para no participar no mantener ni guerras bélicas ni guerras comerciales preguntarle señor presidente ¿llevará este plan a la ONU? ya habló con Juan Ramón de la Fuente sobre este tema se presentará ante la ONU esta propuesta para evitar estas guerras y señor presidente ya habla se ha hablado de la tensión que existe entre Estados Unidos y China ¿cómo afectaría un conflicto bélico comercial entre Estados Unidos y China a México ¿cómo nos afectaría? preguntarle ese primer tema presidente pues sobre lo último sí nos afecta cómo afecta la guerra de Rusia y Ucrania a todos por eso por eso hay que parar la guerra mediante un acuerdo de pacificación de Rusia y Ucrania y al mismo tiempo llegar a un acuerdo entre las naciones sobre todo un acuerdo que suscriban principalmente Rusia, China y Estados Unidos para que logremos cuando menos una tregua de cinco años para que todos los gobiernos del mundo nos podamos dedicar a enfrentar la crisis que afecta a miles de millones de seres humanos que están siendo afectados por la guerra porque pierden la vida porque son desplazados porque son afectados por crisis económicas porque se afecta el suministro de alimentos porque se detiene el comercio la creación de empleos se empobrece más al pueblo yo me falta nada más para proponer esto que ojalá y lo retome Naciones Unidas porque es el organismo encargado responsable de conseguir la paz y armonizar a todos pero siento que le corresponde a Naciones Unidas el secretario general de Naciones Unidas debe de participar yo propondría a tres personas con este propósito el secretario general de Naciones Unidas al presidente de la India a Modi que estamos viendo mejor aceptado en su pueblo y entiendo que lleva buenas relaciones con China y con Rusia y también con Estados Unidos y el tercer personaje que propondría sería el Papa Francisco si no es Modi habría que pensar en alguien como él siento que él podría los tres y lo primero es resolver lo de Rusia y Ucrania de inmediato y como en toda negociación aportar que las las partes se dan y que se pare esa guerra y de inmediato o al mismo tiempo empezar a preparar las condiciones para la tregua y relajar el ambiente en el mundo y lo tercero es que todos los gobiernos se dediquen por entero a atender las necesidades de sus pueblos eso es lo que yo consigo ok gracias presidente en un segundo tema quisiera retomar esta información que ya se dio sobre esta evaluación a los resultados económicos que tiene nuestro país ¿cómo interpretar presidente que un organismo de la iniciativa privada haga esta evaluación económica vea que haya daños a los grandes consorcios problemas económicos para México cuando los datos muestran que durante el primer trimestre de este año los bancos registraron ganancias record cifras record en ganancias lo que podría ser un indicador de que está creciendo la inversión privada ¿no es esto contradictorio presidente? sí pero no tiene ya ningún efecto ya cambiaron las cosas ya la gente sabe leer el periódico sabe bien escuchar la radio ver la televisión interactuar en el internet en las redes sociales no ya saben que estos organismos pues siempre han estado de lado de los potentados de los que se sentían dueños de México de los que se dedicaron a saquear al país ¿ustedes creen que la gente no lo sabe? ¿creen que la gente no sabe quién es quién en los medios de información? lo saben perfectamente sale un artículo en el Washington Post en el New York Times pasa nada si no hay sustento y si mienten o son parciales o no son objetivos no debe de preocuparnos eso hay que estar nada más atento a que se hagan las cosas bien por ejemplo el trabajo yo ahora lo que este tengo como desafío es que falta poco tiempo para que yo termine mi mandato y tengo muchísimo trabajo y no quiero dejar obras en proceso y quiero terminar todo y cumplir todos mis compromisos y más y terminar de centrar las bases para la transformación sobre qué dice reforma nada más para ayudar a los jóvenes y a los no tan jóvenes a que se despabilen es una cooperación es una contribución no se dejen jugar el dedo en la boca no se dejen manipular cuidado con estos porque tienen otras intenciones no es un periodismo profesional no es un periodismo objetivo no es un periodismo que defienda al pueblo no es un periodismo corporativo que defiende a minorías que defiende a potentados que no le importa el pueblo que se queda si acaso hasta lo que es la clase media pero ¿qué le va a interesar a la reforma un ejidatario? ¿qué le va a interesar a la reforma un indígena? su vida su sufrimiento la situación de un obrero no están en contra de los trabajadores y está muy bien o sea cada quien puede defender su causa nada más que no pueden situarse por encima de todos y pensar que su causa de ellos es la causa de todos no no ese es el pensamiento la manera de ver de actuar de conservadores de un bloque de un grupo de intereses creados afortunadamente hay mucha gente muchas personas que piensan distinto entonces eso es lo que hay que plantear y no preocuparse que el instituto de economía o de expertos del sector privado imagínense ahí estaba en ese instituto o dependía de ese instituto o era parte de ese instituto este que ahora está con Claudio que es González como segundo de Claudio el que estaba en Coparmex Gustavo de cuando empezaba las diferencias que él estaba en Coparmex fue a acusarme con el rey de España es que acá este presidente que tenemos ayúdenos ya o sea no es serio pues presidente ya hay un tercer tema ayer el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el expresidente Evo Morales y entre otros temas hablaron de que van a buscar la participación la cooperación para que se industrialice el litio preguntarle presidente cómo será esta cooperación México Bolivia lo que se busca es que no solamente se extraiga el mineral sino que se utilice para la fabricación de batería lo que se no 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 Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida, bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino Momentum. Es esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV. El calendario nos está marcando ya el día 5 de agosto del año 2022. Le doy la más cordial bienvenida. El presidente López Obrador está ya en la recta final de su conferencia matutina, precisamente abordando el tema del viaje del canciller Marcelo Ebrard ahí a Bolivia y que tiene que ver con el tema del litio, entre otros temas que se estuvieron manejando el día de hoy en la mañanera. Además de este reporte que se está entregando diario sobre este accidente, por llamarlo de alguna manera, hasta que se tenga la investigación clara de qué sucedió en esta minera de Sabinas, ahí en el estado de Coahuila, pues tendremos más detalles. Por lo pronto le doy la más cordial bienvenida también a mi querido colega Alberto Nájar, de pie de página. Alberto, buenos días. Bienvenido. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a quienes nos acompañan este viernes 5 de agosto de 2022. Sí, el presidente López Obrador lleva a la conferencia de prensa matutina, pues ya en su recta final. Como bien dices, es viernes, que extraño que no se haya ido temprano. Abordó varios temas, le estuvo dando duro al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a otros organismos autónomos que fueron creados para quitarle responsabilidades a las secretarías de Estado. Y el presidente ha cuestionado siempre este modelo y en algún momento ha tratado de regresar esas facultades a las secretarías de Estado, lo cual es bastante cuestionable porque no se puede ser juez y parte. Pero bueno, habrá que revisarlo en algún momento. Y sí, estaba hablando de litio justo cuando empezamos el programa. Habrá que revisar qué fue lo que dijo, porque es un tema muy importante. Ya lo conversábamos el día de ayer, Ernesto. Así es, así es, Alberto. Así que a ver si hay más adelante, mi querido Leonardo, a ver si hay posibilidades de rescatar este fragmento de la parte final de la intervención del presidente López Obrador. Por lo pronto, pues iniciamos con el resumen informativo, mi querido Alberto. Vamos a dar inicio con una nota relacionada con el tema de economía y las relaciones de comercio exterior. La Secretaría de Economía, pues ratifica, ratifica básicamente lo que ya se sabe desde hace ya bastante tiempo, que México es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Según el último reporte que corresponde al primer semestre de 2022, el comercio total entre ambos países, el comercio binacional, es de 384.669 millones de dólares. Eso es nada más del primer semestre de este año, que representa el 14.6% de toda la balanza comercial de Estados Unidos. El primer socio de Estados Unidos es Canadá, como vemos ahí mismo en la gráfica, ahora mismo en pantalla. Las exportaciones de México hacia Estados Unidos crecieron 20.2% a nivel, en términos anualizados. Es también un dato importante, puesto que la relación con Estados Unidos es la más importante para México, y esto nos implica que se empieza como a normalizar ya el intercambio comercial que ha habido siempre entre ambos países, y particularmente desde 1994 con el TLC. China es el tercer socio comercial después de México, un dato relevante para México, por supuesto, por la competencia que representa China, pero sobre todo para Estados Unidos, que ahora anda ahí con un problemón metidísimo por el viaje disque autónomo de Nancy Pelosi a Taiwán y que metió en líos a Joe Biden. Así es que pues ahí están estos datos duros que presenta la Secretaría de Economía, Ernesto. Pues sí, y además también varios medios de comunicación en los Estados Unidos pues han hablado de que, pues en realidad, si Nancy Pelosi había metido en líos a Joe Biden o más bien tenía la anuencia del mandatario, pues en fin, son varios ángulos. Sin embargo, me parece estos datos que se arrojan, Alberto, pues importante también, particularmente en el marco de esta declaración que hizo el presidente López Obrador en esta disputa que tiene Canadá y Estados Unidos en México en materia de nuestra soberanía energética dentro del Tratado de Libre Comercio, particularmente porque el presidente López Obrador dijo, bueno, si esto se lleva al extremo de que tengamos que entregar nuestra soberanía, pues no, no vamos a entrarle a este tratado, vamos a parar eso ahí, no lo vamos a permitir, y es de las declaraciones más enfáticas que ha tenido el presidente López Obrador, porque incluso su dicho lo dejó muy claro y mirando fijamente a la Cámara, prácticamente en un desafío y en un mensaje, me parece poderoso, que envió el presidente López Obrador. Algo, si algo podemos tener claro, es que algunas sobre la manga tiene el presidente López Obrador para atreverse a hacer una declaración de ese tamaño, por decirlo suavecito. Pasando a otros detalles, a otras noticias, pues el día de ayer finalmente se formalizó lo que ya le habíamos señalado anteriormente, pues que se confirmó el nombramiento, el triunfo, por decirlo de alguna manera, en las encuestas en favor de la maestra secretaria de Educación, Delfina Gómez, que será ya de manera formal y oficial, pues ya lo declaró así el partido Morena, pues la candidata de este partido para contender para la gobernatura en el Estado de México. Morena, Mario Delgado, presentó un video donde aparece él y donde aparece la maestra Delfina Gómez. Esto es lo que dijeron. Está muy claro que la opinión del pueblo mexiquense es que la maestra Delfina Gómez sea la encargada de encabezar los trabajos de organización y de formación de comités para la defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México. Lo acepto de todo corazón. Sé que es un trabajo titánico y que por ello depende mucho el trabajo, como siempre nos ha dicho nuestro líder, el senador Andrés Manuel López Obrador, es un trabajo coordinado, un trabajo en equipo y un trabajo en donde tenemos que tener como prioridad el servir a todos, pero en especial a los más pobres. Por ello lo recibo con mucho gusto, con mucho corazón y agradezco de verdad a todos los que tuvieron la confianza en emitir una opinión acerca de una servidora. Y por otro lado, bueno, pues también ya empezar a asumir esta responsabilidad, insisto, con mucho honor, pero también con mucho compromiso. Eso sé lo que significa, sé que es la gran oportunidad para muchos mexiquenses de poder modificar y cambiar lo que tanto anhelamos como ciudadanos. Bueno, Lea, avisamos, le informamos que esa música no la puso pie de página ni Rompeviento TV, la puso morena y contrario a lo que muchos pensaban con respecto a dos candidatos que también estaban apostando por ser elegidos para contender en la gobernatura, Horacio Duarte sacó un breve video e hizo estas declaraciones. Hola amigas, amigos del Estado de México, quiero compartir con ustedes, como ya lo saben, se ha dado a conocer la encuesta que señala quién le tocará coordinar los esfuerzos de los comités de la Cuarta Transformación en nuestro Estado. Como ustedes ya lo saben, ha resultado triunfadora la maestra Delfina Gómez Álvarez. Por eso quiero reconocer esos resultados, quiero manifestar a través de este mensaje mi apoyo incondicional a esa definición. Estoy seguro que el pueblo del Estado de México no se va a equivocar, que el pueblo del Estado de México sabe con claridad cuál es el proyecto que debe encabezar la transformación de nuestro Estado. Por eso le pido a todos los que han confiado en su servidor, miles de mexiquenses que se han sumado, líderes, compañeras, compañeros que nos están apoyando, que juntos apuntaremos y respaldemos esta decisión. Estoy seguro que la transformación llegará al Estado de México el próximo año. Me da mucho gusto saber que vamos a seguir en unidad. Pedirles a todos los compañeros que participamos en este esfuerzo, al compañero Fernando Vilchis, al doctor Ingenio Martínez y su servidor, nos sumemos con mucha claridad. Es tiempo de definiciones. No tenemos por qué estar dudando. No tenemos nada que pensar. La transformación del Estado de México va y la vamos a encabezar todos en este movimiento de la transformación nacional. Así que, enhorabuena, nos vamos a estar encontrando en los 125 municipios porque la transformación está en marcha. Y se apostaba, precisamente, que Ingenio Martínez, el senador Ingenio Martínez, pues que era el contingante, digamos, más duro con la maestra Delfina Gómez, pues bueno, quedó muy, muy atrás y, pues visiblemente conmovido, por decirlo de alguna manera, me mandó un extenso video. Aquí resumimos un poco el mensaje que envió Ingenio Martínez, que tenía un fuerte, fuerte y poderoso respaldo en el Estado de México, pues que había una apuesta de que este precandidato, si no quedaba, iba a generar un conflicto interno sin precedentes en el Estado de México, al interior de Morena, o que habría la posibilidad de que se fuera a otro partido político y ahí por ahí estaba Movimiento Ciudadano tratando de cacharlo. Pues bueno, envió un mensaje también muy, muy contundente, muy claro, el senador Ingenio Martínez. Vamos a escucharlo. Soy Ingenio Martínez, senador de la República por el Estado de México de Morena. Bueno, me dirijo en este momento ante ustedes, porque hace un rato, hace unos minutos, la dirigencia nacional del partido acaba de anunciar la designación del coordinador para los trabajos de Morena para el Estado de México. Este proceso en el que estuve participando hasta este momento. Mario Delgado, el dirigente nacional, ha mencionado, ha dicho, que quien es el electo, el designado para ocupar el cargo de coordinador para los trabajos de Morena en el Estado de México, es la maestra Delfina Gómez. Esa es la decisión que ha tomado el partido y que ha anunciado este día. Es un lugar por el que yo aspiraba, por el que luché, pensé, estaba yo convencido de que tenía todos los elementos, el apoyo mayoritario, la simpatía mayoritaria de la militancia de Morena y de los dirigentes de Morena en el Estado de México. Hoy se ha anunciado que yo no ocuparé esa posición, que es la maestra Delfina. Yo dije desde hace semanas anteriores que iba a reconocer el resultado de este proceso que hizo el partido. Y hoy lo digo públicamente, acepto el resultado, no voy a minimizar, ni voy a impugnar el resultado, lo acepto tal cual y es. No voy a cuestionar las encuestas, no voy a impugnar, porque primero ya se tomó la decisión, ya ante esta decisión, y mi compromiso de no cuestionar resulta inútil, que yo pudiera hacer un ejercicio de cuestionamiento. La acepto tal como es, acepto el resultado, reconozco la decisión del partido, es que sea la maestra Delfina la coordinadora de los trabajos para el Estado de México, y ella lo va a hacer por decisión del partido, y solamente le deseo a ella el mayor de los éxitos. Le queda un trabajo muy grande, le deseo éxito, le deseo suerte, por supuesto. Le pido a Dios que se acuerde de ella mucho, también le pido que no se olvide de mí, la vida sigue. Yo soñaba verme como Rubén Roche en Sinaloa, que hoy es gobernador. Como Salomón Jara en Oaxaca, como Julio Menchaca en Hidalgo, como Américo Villarreal en Tamaulipas, como Laida Sanzores, pues, o el mismo Félix Salgado en Guerrero, que de alguna manera se le dio dos oportunidades. Quiero agradecer muy profundamente a toda la gente que me apoyó, a la gente que en este momento me está viendo y que confía en un servidor. A eso muchísimo que me hayan recibido, que hayan hecho de este movimiento, del movimiento de mexiquenses de corazón, hayan hecho un movimiento más amplio, más fuerte, el más visible que se dio en el Estado de México en los últimos dos o tres años. Les pido que hay que respetar esta decisión, porque eso fue mi compromiso. Lo dije y lo sostengo hoy públicamente. No me voy de Morena, no seré candidato de otro partido, no seré candidato independiente, no apoyaré a ningún candidato de otro partido. Ya veremos más adelante. Alguien me decía ahorita, antes de estar grabando este mensaje, me decía que cómo me siento, pues, obviamente se siente uno un poco dolido, pues, es comprensible, ¿no? Pero me siento optimista. Optimista porque tengo planes. Por eso me siento tranquilo con todo y lo que genera una noticia de este tipo. Pero, como en todo pasará los días, seguiré soñando hasta el último momento para que cambie el país, para que cambie mi Estado de México. Y seguiré viviendo en Texcoco, donde hemos hecho lo mejor, donde se vive bien. Y seguramente desde ahí estaré trabajando en lo que resta de mi actividad pública. Pues sí, se le anotaba conmovido a Eugenio Martínez. Y, pues, es claro, él tiene una fuerza política muy, muy fuerte en el Estado de México, particularmente en la zona oriente, que es como una de las reservas importantísimas de votos. Y, pues, ahora le ha tocado, ni modo, cederle el lugar por segunda vez a la profesora Delfina Gómez. Entonces, yo estoy casi seguro que la operación cicatriz que tendrá que aplicar, si es que así lo deciden, en la cúpula política de la 4T, y no me refiero a Mario Delgado, por supuesto que no, sino a alguien que tiene una capacidad de hacer las cosas como tienen que hacerse, pues desde la Secretaría de Gobernación, por supuesto, tendría que haber allí alguna operación, insisto, cicatriz, algunas pláticas, diálogos, negociaciones, no solamente para que Eugenio Martínez Ernesto cumpla el ofrecimiento que ha hecho públicamente de no respaldar a ningún otro candidato, sino para que envíe la instrucción correcta, dura y contundente de que van, el grupo Texcoco que él encabeza, va, va, con Delfina Gómez, para que no haya, para utilizar una frase muy, muy de aquellos viejos tiempos de los noventas, para que no se hagan bolas en el Estado de México y tengan claro que la candidata es Delfina Gómez y que pues tiene que ir todo el respaldo hacia esa propuesta que dicen las encuestas, que es la que eligió la mayoría de militantes en Morena, porque el grupo Atlacomulco tiene capacidad de moverse increíblemente y hay muchísimos personajes que militan en la oposición, que tienen una patita en la oposición y una patita, una patota cercana al PRI, dependiendo de los intereses y a eso también le va a apostar el grupo Atlacomulco. Habrá que ver qué es lo que sigue en esta operación cicatriz y habrá que ver si funciona, Ernesto. Sí, sí, porque francamente sí se ve conmovido, pero finalmente pues aceptó, aceptaron tanto él como Horacio Duarte, pues la derrota era evidente, el enorme respaldo que tenía la profesora Delfina por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y vaya que si ese respaldo pesa muchísimo en la elección o selección de candidatos o candidatas. Finalmente, más allá, bueno, yo leo a la audiencia, Alberto, y pues ya sabes, a veces la audiencia es dura y él quiere llorar o cosas así, pero finalmente me parece alguien que está siendo Ernesto, pues sí me duele, sí tenía estas aspiraciones y no quedé, pero pues no me voy, no traiciono y no me voy a otro partido y esta operación cicatriz, pues que será fundamental. Por lo pronto, me parece un paso muy, muy importante este Alberto, que ambos candidatos, precandidatos, Horacio Duarte y particularmente Higinio Martínez, pues se hayan plegado precisamente a este proceso, se abrieron más ámpulas en lo que toca a estas consultas, generó otra vez mucha incertidumbre, ya veremos qué sucede ahí. Por lo pronto, es un paso importante que no haya habido una confronta fuerte después de este proceso, creo que ese es un avance importante para el partido Morena y será, como bien señalas Alberto, fundamental y estratégico, pero de veras estratégico, que haya realmente pues un proceso quirúrgico importante y que realmente pues se unan esfuerzos porque ahí viene el PRI y ahí viene el PAN y créame, van a pelear con todo, con todo, el Estado de México. Eso no tenga usted ninguna duda. Adelante Alberto. Sí, la verdad es que es, a ver, el Estado de México es muy importante para la votación presidencial, aunque no ha sido históricamente, no ha sido el fiel de la balanza porque ha habido presidentes que ganaron a pesar de que perdieron el Estado de México. Pero, como diría el Divo de Juárez, qué necesidad. Y también, por supuesto, para evitar lo que dice nuestra querida Mayanín Jiménez, porque ya me ha dicho que no es con M, es con N. Mayanín Jiménez, ella dice, tres doritos después, candidato de Movimiento Ciudadano en referencia a Eugenio. Bueno, vamos a ver, ojalá que no se cumpla esto. Ya dependerá de la operación cicatriz que tendrá que aplicar el secretario de Gobernación, si no es que el mismo presidente de la República que tendría que aplicar también ahí un mensaje directo. Y habrá que ver la próxima semana para seguir ya cerrar este tema, Ernesto, y pasar a la siguiente nota del resumen. Habrá que ver lo que dijo el presidente López Obrador, que la próxima semana se sabe quién va a ser el sucesor o sucesora, más bien, la sucesora de Delfina Gómez en la Secretaría de Educación. Un dato también importante a tomar en cuenta. Nuestra siguiente información tiene que ver con el accidente ocurrido en la mina, en la mina Conchas Norte, en el municipio de Sabinas, Coahuila, en esta zona que, como bien definíamos ayer en la entrevista con Alejandro Ruiz, le conocen como la milpa por la cantidad de enorme depósitos que hay de extracción ilegal de carbón y también por esas las reservas que existen allí. La presidencia de la República dio esta información. Hasta el momento participan en las operaciones de rescate, 230 militares que se dividen en 33, bueno, militares del ejército por regular, 33 elementos de la Guardia Nacional que también son militares con otro uniforme, tres aeronaves de ala fija, helicópteros, una aeronave de ala, perdón, tres aeronaves de ala fija que son aviones, una aeronave de ala rotativa que es helicóptero, 120 civiles, 7 ambulancias, 26 vehículos, 19 bombas de agua, un total de 383 elementos para el rescate de estos 10 mineros. Tenemos ahí las imágenes de la información que presentó la presidencia de la República justo esta mañana. No hay otro minero rescatado hasta el momento. Hay que reconocerlo, a estas alturas es un poco complicado el que se tenga una operación exitosa y se rescate con vida. No hay que descartarlo. En Chile ocurrió hace años un rescate de 60 mineros que permanecieron mucho tiempo, creo que incluso casi dos meses, y se rescató con vida a todos. Así es que la esperanza nunca se muere. Y por su parte, además, a través de la cuenta de Twitter, la familia Pasta de Conchos insiste que hay serias irregularidades en esto que le dicen accidente en la minera Conchas Norte en el municipio de San Francisco. Perdón tantito, Leonardo, ¿puedes regresar a la imagen 1 de lo de Pasta de Conchos, por favor? Esa, gracias. Sí, ahí está. Ahí está ese dato que señala la familia Pasta de Conchos donde dice que no se conoce, hay una lista fidedigna de todos los nombres de los mineros atrapados y esto es fundamental porque nos revela justamente el cariz irregular que tiene esta mina que sufrió este accidente y que me parece que tendría que tomarse ahí una llamada muy, muy fuerte de atención puesto que uno, uno de los clientes de esta mina es la Comisión Federal de Electricidad y dos, ya ha habido por parte de la familia Pasta de Conchos denuncias constantes de que la explotación de minas de forma clandestina y con ello el riesgo de la vida para los mineros permanece y no ha cesado ni siquiera en este gobierno que pretende regular la industria minera, Ernesto. Sí, fíjate este dato que está ahorita usted viendo en pantalla que dicen precisamente pues las familias de Pasta de Conchos pues que es una mina cerrada hace 40 años y que tiene grandes cantidades de agua acumulada y por eso me parece importante que se clarifique además pues esta situación que ha dejado atrapado pues a 10 mineros mínimamente se habla que posiblemente haya uno o dos más y que no sean 10 sino 11 o 12 pero 10 están confirmados que no han aparecido y que esta como bien señala la organización Pasta de Conchos la prioridad es el rescate y esperemos que una vez concluido este gobierno haga el mismo despliegue de militares para clausurar todas las minas que ponen en riesgo a los mineros y es otra vez lo mismo Alberto es en la medida en que no se modifiquen pues las maneras de operar y que se deroguen varios de los artículos de la ley minera que les han permitido operar arangas y manchas a los mineros a los dueños de esta poderosa industria minera y que siguen dejando en una cuestión en una situación de alta alta precariedad a los trabajadores se habla Alberto además y eso es pues lamentable que se han reducido dramáticamente las posibilidades de que estos 10 mineros que siguen atrapados sean rescatados con vida y ese es también ojalá y estas probabilidades que se disminuyeron de manera notable importante pues no sea así pero es ya una situación por demás compleja y otra vez Alberto es la misma pregunta que hacíamos ayer ¿Quién es el dueño de esta mina y quién dio el permiso para que empezaran a operar en enero de este año 2022? Eso me parece un dato importante y es que el tema es que es una muestra de cómo de pronto las instrucciones que se giran desde Palacio Nacional no necesariamente se traducen en una acción ya directa el presidente López Obrador señala que no se autorizan nuevas operaciones de minas nuevas concesiones pues y aquí tenemos esta que tuvo un permiso para empezar a operar en enero de este año habrá que revisar si es que se reactiva el permiso o es uno nuevo como quiera que sea ahí hay algo muy irregular que tiene que revisarse y en esta irregularidad son las condiciones en las cuales operaba esta mina me parece increíble que no se haya hecho bueno no increíble más bien me parece bastante dramáticamente real que se empezó a operar sin haber tanteado el terreno sin haber visto cuáles eran los riesgos de alrededor como tiene que hacerse cualquier operación de minas hasta para construir una casa cuando vas a hacer los cimientos tienes que revisar qué es lo que haya que no le pegas al tubo el drenaje cosas así imagínate una mina Ernesto muchas irregularidades y por desgracia tenemos ahí en riesgo la vida de 10 personas gracias Ernesto así es Alberto y ahí te pido Leonardo si me pueden también orientar porque hay una parece ser que están haciendo una obra en la calle y oigo que están torturando las calles y las banquetas con un taladro es una mina una mina no sé pero no no se escucha el ruido no lo agarran no ok muchas gracias ok pasando a otras noticias también pues el canciller Marcelo Ebrat finalmente llegó a Bolivia para un encuentro estará por allá tres días haciendo varios recorridos y que tiene que ver pues con esta coordinación internacional que están haciendo en materia de litio conjuntamente pues que se pretende hacer esta articulación esta coordinación y mire en este viaje que se hizo pues Marcelo Ebrat fue condecorado y una condecoración no menor le entregaron la condecoración Legión de Honor Mariscal Andrés de Santa Cruz y Cala Humana que es en el grado de Gran Cruz y este pues este reconocimiento esta condecoración que le dan a Marcelo Ebrat que se le entregaron es pues por el rescate que el gobierno de México por el asilo que le dio al expresidente Evo Morales y al hoy presidente que están lo están viendo en pantalla don Luis Arce don Lucho Arce que era ministro de economía de Evo Morales y que hoy es el mandatario de Bolivia pues bueno pues se le salvó literalmente y lo reconocieron lo dijeron ellos nos salvaron la vida y ahí la operación que tuvo Marcelo Ebrat para poder llevar a cabo ese rescate pues fue crucial y ahí sí para qué le vamos a decir otra cosa ahí sí honor a quien honor merece y ahí sí el papel la intervención de Marcelo Ebrat fue muy muy importante en la operación de rescate de el exmandatario Evo Morales que lo está usted viendo en pantalla y del hoy mandatario don Lucho Arce y también precisamente viendo esa pantalla se confirmó que para las celebraciones del 15 de septiembre acá en México 15 y 16 de septiembre pues estará presente nos visitará nuevamente el expresidente Evo Morales y un y pasando también en este viaje que hizo el canciller Marcelo Ebrat pues se ha publicado en la declaración conjunta una declaración conjunta conformada por 19 puntos que acordó el gobierno de México y el gobierno de Bolivia y también pues se acordó la realización pues de esta visita que es el canciller con varios delegados mexicanos y que están haciendo un recorrido por la planta de litio en el salar de Uyuni y esto pues con la finalidad de fortalecer el diálogo bilateral pues que tendrán México y Bolivia y esto con el objetivo de promover pues ahora sí estos intercambios y la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos en materia de litio y esto conforme a las prioridades y áreas de interés común pues que están determinadas en las políticas nacionales de cada estado esto a través de sus instituciones competentes usted está viendo le estamos pasando de manera así rápida pues los 19 puntos que se acordaron y que nos parece importante que usted los tenga presentes porque este esta declaración conjunta de Bolivia y México créame es una forma donde se está fortaleciendo muchísimo muchísimo esta alianza que tiene México con Bolivia me parece que a estas alturas del partido es es precisamente con Bolivia la alianza más fuerte más nutrida y poderosa que está teniendo México con cualquier país de Sudamérica y eso no quiere decir que no tiene una muy buena relación con el mandatario de Argentina Alberto Fernández o la que se tiene con Lula da Silva si todos los pronósticos salen bien y también llega Lula da Silva a la presidencia de Brasil más la alianza que hay con Chile pues bueno hay realmente un escenario importante estos 19 puntos que están acordando ambos países pues marcará me parece un precedente importante y que además se vinculará de manera importante con la CELAC que eso es algo de lo que también estuvieron hablando ambos mandatarios Alberto así que esta alianza con varios países de Sudamérica y de Centroamérica porque ahí hay que incorporar también a Honduras y no me refiero a esto en materia de litio sino en materia de alianzas entre países pues es me parece un momento importante y también Marcelo Ebrat pues tuvo un momento importante en este viaje ahí en Bolivia una condecoración que también pues le da un empujoncito para también sus aspiraciones personales me parece muy importante este viaje no por la medalla que le dieron a Marcelo Ebrat por supuesto sino por menciones de esta alianza que se empieza que ya se teje me parece realmente estratégica no solamente por lo que implica la posibilidad de convertir América Latina en la potencia en la explotación del litio en el mundo y lo que implicaría esto para el equilibrio del mercado internacional y si es que si progresara ahora sí que caminara el modelo económico y el modelo social y humanista que promueve mandatarios como el presidente López Obrador y en su momento Evo Morales Lucho Arce ahora mismo presidente Fernández de Argentina Lula da Silva ni qué decirlo me parece que sería muy muy importante porque puede representar un contrapeso fundamental a ese gran gigante que es China y que juega con dos bandas un país que tiene un régimen político comunista pero que se comporta como el más depredador en términos de libre comercio el más capitalista con las políticas más rancias y más criticadas por Marx en algún momento cuando escribió su libro El Capital por ejemplo esas contracciones de nuestro mundo en el siglo XXI perdón Ernesto Sí y fíjate Alberto son dos ejes centrales que están manejando en este viaje México y Bolivia uno un impulso y una articulación importante entre ambos países para promover e impulsar uno la soberanía alimentaria dos la soberanía energética así que ya veremos esto esto va a dar todavía mucho más de qué hablar pero si gustas Alberto pasamos a la siguiente nota ya veremos dijo un ciego a propósito justo de modelos modelos diferentes y que son esa parte de contrapeso que necesita de pronto países como México esta semana el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O presentó una evaluación del paquete económico que se llama el paquete de contra la inflación y la carestía que se dio que se firmó el 4 de mayo pasado y que básicamente contempla una estrategia para contener para tener a raya a la inflación en México hay mucho que comentar sobre esta decisión de aplicar esta forma de combatir la inflación que es distinta a la que ha aplicado otros gobiernos pero primero si te parece Ernesto veamos qué dijo el secretario de Hacienda y regresamos a comentar algunas de las medidas de parte del gobierno ya estaban en marcha por ejemplo el tope a la gasolina no más allá de la tasa de inflación pero aquí se describe un costo de 574 mil millones de pesos que incluye un capítulo muy grande de seguridad alimentaria por 68 mil millones sembrando vida 29 mil millones producción para el bienestar 14 mil precios de garantía productos alimentarios básicos 11 mil fertilizantes 5 mil 200 abasto y adquisición de leche programa de abasto rural a cargo de Diconsa programa de fomento a la agricultura ganadería pesca y acuacultura además de este paquete está el subsidio a la electricidad doméstica que forma parte de los mismos compromisos 73 mil millones y el mecanismo de apoyo al precio de la gasolina 430 mil millones sin este paquete la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16 por eso es que entre otras razones la inflación de México está más baja que la de otros países incluyendo Estados Unidos y esta es una gran diferencia porque sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares al caer el consumo de los hogares cae el volumen de ventas cae el IVA cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir más la tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas y el costo de las tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada es decir este paquete está cumpliendo muchas funciones y estos recursos pues ahí está lo que dijo el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O como le digo hay mucho que comentar sobre este PASIC porque representa un elemento importante importante de analizar no es necesariamente un cambio de modelo en términos de la economía que aplica el presidente López Obrador porque su política económica sigue siendo muy neoliberal muy parecida a la de otros gobiernos por necesidad si usted quiere pero si tiene matices importantes que habrá que discutir ya no nos da tiempo porque hablamos sobre el tiempo sobre con prisas pues ya viene la mesa el ama le quiero invitar si me permite es el comercial mi querido Ernesto yo publico una columna en pie de página a propósito de esto el PASIC le recomiendo que le eche una mirada la columna el título de la columna se llama alguien quiere una aspirina pásanos pásanos la liga Alberto les paso la liga exactamente a producción y si me hacen favor de colocarla ahí en el chat la columna se llama PASIC un as bajo la manga para Andrés Manuel López Obrador y cerremos el resumen en el tema así es Alberto y pues cerrando ya antes de pasar a la mesa pues también el día de ayer se viralizó también un video de una extrabajadora de esta cadena de restaurante Sonora Grill y este video de esta chica se viralizó y también mereció una mención de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al respecto pero vamos a escuchar este video que pues muestra de cuerpo entero el tipo de prácticas tan deleznables que realiza esta cadena de restaurantes Sonora Grill vamos a ver lo que dice esta chica extrabajadora de esta empresa gobierno de la Ciudad de México por racismo yo trabajé ahí y por eso cuando me enteré no lo dudé ni un segundo primero ¿qué es lo que pasó en Sonora Grill? para quienes no sepan es una cadena de restaurantes que tiene sucursales en diferentes partes del país entre ellos la Ciudad de México aquí hay varios pero fue en la sucursal de Polanco que es una de las zonas más fresas más pipiris nice de la capital donde comenzaron a salir denuncias de clientes que decían que las personas que trabajaban en ese Sonora Grill tenían la indicación de separar a los clientes por su color de piel las personas morenas de un lado las personas blancas del otro obviamente la indignación no tardó y los memes pues tampoco y por todo esto la copred dijo que ya abrió una carpeta de investigación y la pregunta es ¿hay racismo en Sonora Grill? pues como exempleada yo creo que sí y antes de que venga Sonora Grill a demandarme estoy hablando de mi experiencia de las indicaciones que me dio una persona y de lo que vivía en una sucursal que no es la sucursal que está siendo investigada yo trabajaba como hostess que es la persona que te lleva tu mesa y desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón están reservadas para las personas con la mejor presentación porque son las mesas que se ven desde la calle y por eso yo sentaba ahí a las personas que venían mejor vestidas vestidas más formal hasta que un día me llamaron la atención yo senté a una pareja que venía formal bien arreglada y que me pidió si podían tener buena vista en el balcón y entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso porque ellos no cumplían los estándares y entonces me señaló a una pareja y me dijo mira ellos por ejemplo sí los cumplen y cuál era la diferencia entre la pareja que yo senté en el balcón y la pareja que el gerente me dijo que sí cumplía los estándares pues que quienes yo senté eran morenos y quien me dijo el gerente que sí cumplía los estándares que de hecho venían más informales ellos eran blancos con estas denuncias que salieron a la luz es preocupante pensar que lo que yo viví no era un caso aislado sino la forma en la que operan varias sucursales y Sonora Grill no se quedó callado sacaron un comunicado y aceptaron que tienen errores y que van a cambiar no dijeron que ellos no tienen ninguna práctica racista y además bloquearon los comentarios falta ver a qué llegará la investigación de la copred y cuáles eran las consecuencias Pues la expresión literal de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue también visiblemente molesta y se vamos a hacer una revisión bastante exhaustiva sobre la forma de conducirse de este restaurante y que además ya sabe usted cuando se empieza a filtrar y una o dos personas se animan a hacer las denuncias trabajadoras de una determinada empresa pues empiezan a salir más testimonios así que parece ser que esto es solo el comienzo de lo que pues ahora se ve se ha estado conduciendo pues esta cadena de restaurantera Sonora Grill que vaya vaya manera de conducirse contratos racistas contra personas de color la gente blanca pues si esté a la vista de quienes están pasando por la calle y la gente morena que esté escondida para que no la vean pues en fin de todo hay en la viña del señor mi querido Alberto Nájar Mira yo voy a contar algo que estaba en mi equipo mis compañeros del equipo de pie de página en 2010 yo era parte del equipo era corresponsal de la BBC el equipo de la BBC en México y mi colega que recién me ha llegado de Londres tenía amigos aquí en México que no eran mexicanos él era de origen es de origen argentino y le contaban algo que nos quedó pendiente en la agenda de cobertura de BBC lo reconozco porque ya luego se vino la guerra que declaró ese pobre tonto Calderón Hinojosa pero le contaban amigos de mi colega que era una práctica común que los restaurantes de la zona de Polanco particularmente de Mazarik contrataran a argentinas argentinos extranjeros españoles para que pasaran las tardes sentados en las mesas de afuera con tomando café o algo ligerito como una forma de ser una especie de atractivo visual para que ellos pudieran ser como una especie de escaparate para invitar a la gente a entrar y así se ganaban la vida algunos que recién llegaban de algunos países y por supuesto particularmente por el tipo por su tenotipo rubios ojos claros guapos pues la gente bonita que pueden llamar en algunas revistas no solo en México sino en el mundo entonces es una práctica que existe hace mucho tiempo el contratar a personas así para que den la apariencia de que es un lugar bonito atractivo para ir y que invite a otros que creen o que se sienten aspiracionistas a ir a esos sitios y esa práctica también se traduce en quien sientan en las mesas que dan a la calle o las que más lucen y no solamente es el sonora gris la que pillaron en esta práctica créeme que si se empieza a hacer una averiguación vamos a encontrar lo que quieras de discriminación lo que quieras entonces y hablaremos de lo que publica reforma que habrá que ver si es cierto sobre la nueva presidenta del CONAPRES que no puede rentar casa porque en Ciudad de México porque no se la quieren rentar porque es indígena ya veremos bueno pues si habrá que indagar y hubo también un caso ahí hace algunos meses también en Casa Lam también con Mardonio Carballo que estaba acompañado Horacio Horacio Franco que estaban acompañados ahí de una compañera indígena y no la querían dejar pasar al baño bueno hay ese tipo de prácticas lamentablemente pero que bueno que se ventilen y que bueno que se animen las personas a hablar y hacer la denuncia a ver qué sucede con esta cadena restaurantera pues mi querido Alberto si te parece bien pues vamos dando la entrada a la querida mesa política de los viernes vaya usted por su cafecito un su té un su pancito un su cuernito ahí viene ahí viene Jesús Escobar Héctor Javier Sánchez Violeta Núñez la mesa va a estar buena así que estamos de regreso en un instante no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan ¡Gracias! Estamos en un ejido que se llama Ejido Israelita, municipio de Ximajú, estado de Chiapas, México. Y de repente, en este lugar, encontraron una bomba. ¿Cuántas gentes han matado? ¿Por qué digo así? Porque pertenece a la parroquia de Pantelón. Yo trabajo ahí porque yo soy candidato al diaconado, yo digo la verdad, lo que es la verdad. Tienen razón la gente. La gente campesina, la gente pobre, tiene mucha paciencia, aguanta hasta dónde. Pero desgraciadamente llega el momento, el pobre campesino, el pobre indígena, que ya no aguanta, pues no hay de otro. Ojalá, así también el gobierno federal, el gobierno estatal, ojalá que no se hace solo con nuestras palabras, que escuchen nuestra voz, que escuchen la voz del pueblo, porque nosotros estamos diciendo lo que es la verdad. Hay un grupo sicario también que nos está matando también, gente inocente también, sin defender también, y se van a ir a matar en su casa, en su comunidad, es todo lo que lo hacen también, y le quiten lo que le pertenecen, su carro, su terreno, lo que hacen, le quitan también. Y nos estamos matando también, militares, judiciales, guardias nacionales. No sé si lo han escuchado acá por cerca, hay un campamento también, militares, es mi testigo, porque también ellos también, no estamos contra con ellos. Esto es Momentum, la alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero antes de entrar, de regreso con usted aquí en Momentum, había una discusión ahí muy interesante sobre quién ha ido al Sonora Grill, en dónde nos han sentado a cada uno de los que han acudido a ese restaurante, que si fue uno, que si fue el otro, que si los dejan entrar, que los académicos que tienen ya ahí casi casi una membresía, en fin, ya ve cómo se ponen las conversaciones tras bambalinas, y particularmente en esta, la mesa de los viernes, con la doctora Violeta Núñez, el doctor Héctor Javier Sánchez y mi queridísimo Jesús Escobar Tobar, director de La Octava. ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentum, buenos días. Hola, buenos días, buenos días a todos. Hola, muy buenos días, pues ya Jesús cambió el lugar de los tacos, ¿no? Ahora dijo los tacos al Sonora Grill y pues todo. No creo, Violeta, porque yo voy al Sonora Grill y me dan un paquete para que haga una entrega. O te pasa como a algunos, como a mí, que me van a decir, sí, vayas ahí, mira, ahí está el Kentucky, ahí está su mesa. No, pero te digo que lo lamentable, de verdad, para mí, más allá de toda esta discusión del establecimiento, los políticos, caray, o sea, entiendo que, entiendo muchas cosas de la derecha, lo que quieras, pero que salga América Rangel a decir, acabo de ir al Sonora Grill, una diputada, representante de un partido, representante popular, y diga, a mí no me discriminaron, ¿eh? O sea, que salgas a hacerles el comercial y a lavarles la cara, a mí me parece ya de verdad, de verdad, lamentable por lo que le quiera ver, ¿no? No, este, pues digamos que, pues, no es que está brillando por hacer un comentario inteligente, ¿no? Por lo menos que tengas ahí un tantito de materia. Pues, si les parece, vamos entrando en materia para los temas que nos ocupan. Iniciaría contigo, Violeta, ¿qué decir? Pues, finalmente quedó Delfina Gómez, crónica de una candidatura anunciada. Pues, quedó Delfina Gómez, y parece ser que hubo una operación quirúrgica, donde, pues, los contendientes principales de Delfina Gómez, Horacio Duarte, e Ingenio Martínez, pues, sacaron sendos, sendos videos, particularmente el de Ingenio Martínez, pues, donde, pues, así, con dolor, pero con honestidad, me parece, pues, acepta, acepta, pues, cómo quedó la encuesta, desató otra vez, ha desatado discusiones y polémicas, pues, la manera en cómo se siguen llevando a cabo las encuestas, pero dijo Ingenio Martínez, no voy a pelear más. ¿Qué decir? ¿Qué escenario es el que encuentras ahorita, una vez que se dio este proceso en donde quedó, pues, la maestra Delfina Gómez como candidata, Violeta? Sí, Ernesto, muchas, muchas gracias. Pues, varias cosas, incluso a partir hoy de las declaraciones que hace López Obrador en la mañanera. Yo estaba pensando esto que decía, ¿quién podrá hacerle competencia a Delfina Gómez, no? Pensando en que ganó ya una presidencia municipal, ganó la gubernatura, no? Aunque, bueno, pues, hubo un proceso ahí de fraude que no hay que dejar de decirlo, que lo hubo, no? Y que, pues, viendo los resultados, ya sabemos que en esa elección el PRI perdió y, bueno, ganó por la alianza que hizo y por todo lo que movió ahí en el Estado de México, pero perdió. Entonces, ¿quién le va a ganar? Y luego ganó el Senado. Estos datos que daba en la mañana López Obrador con una ventaja de un millón ochocientos mil votos, pues, es realmente impactante. Y luego, pues, ha sido titular de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, pues, para la oposición es un reto este Estado y competirle a esta figura y sobre todo una figura muy cercana a López Obrador. Eso por una parte. Por otro lado, esto que hemos estado leyendo y viendo ya también en diversos espacios desde ayer que se anunció que ya iba a quedar, ¿no? Que, bueno, aquí también teníamos un debate hace unas semanas que si iba a ser Horacio Duarte porque era el más cercano y, bueno, pues, ya vimos que él quedó en último lugar de acuerdo a estas encuestas y, bueno, pues, esto ya llama mucho la atención. Y parte de la discusión que teníamos es quién iba a quedar, ¿no? Y, bueno, pues, finalmente decíamos que Iginio iba a mover toda la maquinaria y no iba a aceptar y, bueno, está aceptando, no está muy conforme, como lo han mostrado ustedes en el video, ¿no? Él dice, acepto la decisión del partido, ¿no? Incluso él dice, no fue, como él lo comenta, pues, fue una decisión, ¿no? No fue como parte de la expresión popular, sino fue una decisión. Y él sí dice, estoy dolido, a diferencia de Horacio Duarte que dice, los que votaron por mí tenemos que respaldar a Delfina y Ginio no hace ese llamado y, bueno, pues, eso habrá que verlo hacia las próximas semanas que va a pasar con todo este, porque finalmente Ginio queda en segundo lugar y, bueno, tiene un poder inmenso en el Estado de México y Ginio, ¿no? Y me parece que sería como muy, muy importante que él también se pronunciara en este sentido. Y, bueno, y esto que me parece lo de fondo, ¿no? Bueno, también estos elementos que comento, pero esto de fondo, de que será de gran trascendencia lo que ocurra en el Estado de México. A lo mejor nunca habíamos estado tan atentos a una elección en el Estado de México, pero ahora sí, ¿no? Y será de gran trascendencia, primero, porque ya hemos estado diciendo va a ser un termómetro frente al 2024. Muchos analistas señalan que lo que ocurre en el Estado de México va a marcar el rumbo electoral hacia el 2024, hacia las elecciones, no solo por los 12 millones de electores que hay en este Estado, que son muchísimos, sino por estos 92 años en los que ha estado el PRI al frente del Estado de México y que por primera vez pudiera perder el control de este territorio. Y sobre todo, pues, esto que tenemos aquí en el Estado de México, el poder inmenso del grupo Atlacomulco, que todavía lo sigue teniendo, ¿no? Lo ha ido perdiendo, pero lo sigue teniendo. Y entonces estamos ante una posible pérdida de este poder. Y no solo eso, también se pone en cuestión la existencia del Partido Revolucionario Institucional, si es que llega a perder este territorio. Entonces están como muchos elementos en juego aquí en la gubernatura que se va a disputar el próximo año. Y bueno, vemos, yo decía hace un momento, de quién le va a hacer oposición a Delfina. Se ve difícil. Sin embargo, bueno, hay un movimiento que me parece que también están dando y están haciendo, no solamente a lo mejor Enrique Peña y Nieto desde España, aunque bueno, ya también habrá que analizar y meter este otro en el escenario, pues la denuncia que ya ahora, la investigación que tiene ya de manera expresa y abierta, Enrique Peña y Nieto en su contra. Pero bueno, se está moviendo el Grupo Atlacomulco. Y no olvidemos también que este programa, no sabemos cómo va a jugar, que lo vemos casi todos los días como tendencia número uno también en Twitter, siempre es casi todos los días Stranding Topic, esto del salario rosa. y que también, no sabemos, son miles y miles de mujeres que están ahí recibiendo esto y que se están moviendo también por esto, ¿no? Entonces, pues queda ahí esta duda, pero bueno, lo que se está jugando es mucho. Y bueno, terminaría diciendo que yo creo que es importante lo que decía de Iginio, que él pues llame a cerrar filas con, si es que, bueno, él está pensando en permanecer en Morena, lo sabemos también, por el momento dice voy a quedarme aquí, y que sería interesante también analizar lo que él dice de que fue una decisión, lo que no fue una consulta, una decisión, por parte, bueno, no lo dice así, pero por parte de López Obrador, pero teniendo todos estos antecedentes que hay que poner que hoy decía el presidente en la mañana sobre Delfina Gómez, y que un dato interesante, por ejemplo, en la semana también salió una encuesta que hace el financiero y ponía a Delfina como la ganadora con esta encuesta que ellos aplicaron, con el 34% de las preferencias, le seguía Iginio con el 14%, después Vilches con el 12% y Duarte con el 10%, una encuesta relativamente parecida a la que presenta Morena ya ahora para nombrar a Delfina, y bueno, eso me parece interesante e importante decirlo, ¿no?, porque la aseveración que él hace, pues puede también, aunque él acepta, pues puede generar un gran, bueno, genera ruido, ¿no?, y eso me parece que hay que pensarlo. Y ya con esto cierro, no sé si ustedes están viendo que también, dado que Delfina va a dejar la Secretaría de Educación Pública, si pudiera haber, digo, yo ya lo dudo, pero un cambio de rumbo en esta Secretaría de Estado frente a su salida, o seguiremos con lo mismo. A mí me parece que hubiera una, o podría haber, una oportunidad, mejor dicho, ante su salida y darle un rumbo distinto también a la SEP. Varios temas que dejas, Violeta, en la conversación, todos muy importantes. Esta última parte sobre quién sería la sucesora, porque el presidente López Obrador dijo que va a ser una secretaria de Educación, la que se encargue del despacho, ahora que Delfina Gómez tenga que dejar esa posición en el gabinete presidencial. Y sí, habrá que analizar este tema. Pero hay otro tema que también planteaste, me parece importante, Violeta, y te lo quiero preguntar a ti, Jesús Escobar Tobar. Pregunta, Violeta, ¿quién del lado de la oposición va a ser el que sea el candidato que entienda con Delfina Gómez? Y me parece a mí importante este punto, porque figuras políticamente conocidas fuera del Estado de México, hay pocas dentro del Estado de México y en la política local es posible que existan algunos. Por ejemplo, comenta Ana María Mendoza Ramos, dice que va porque por la coalición, va por México, se pensaría en Alejandro del Moral. Yo no sé quién sea Alejandro del Moral, no sé si tú lo conozcas. Pero bueno, pues ahí va a estar este tema. Seguramente se va a buscar alguna figura de parte del grupo Atlacomulco que llevaría a mano en la designación del candidato. Pero bueno, yo creo, y con esto te dejo para tu análisis, mi querido Jesús, yo creo que la oposición no necesariamente, la más fuerte no necesariamente, ahora va a venir, va por México el grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, Usted Simández. Yo creo que la oposición es el fuego amigo, es dentro de Morena. ¿Cómo ves el tema, Jesús? Mira, yo creo que en realidad, en el Estado de México, no importa quién sea la candidata o candidato de la, vamos a llamarlo así, de la oposición, aunque están en el poder en este estado. El grupo Atlacomulco no va a ceder un ápice. Y el grupo Atlacomulco sigue tan fuerte como, tal vez ha sido minado en algunos puntos, pero siguen teniendo empresarios muy fuertes que juegan un papel. Ahí está precisamente los Hank, y no hablo solamente de Jorge, hablo de Carlos, hablo de Banorte, hablo de intereses nacionales e internacionales que están metidos en el grupo Atlacomulco, y que ellos saben que no pueden perder ese feudo, por lo que significa comercial, económica y políticamente. Por lo tanto, vaya que el grupo Atlacomulco va a tratar de incidir en esta elección. Sinceramente creo que ellos van a ser quienes impongan al candidato o a la candidata. No creo sinceramente que Claudio X González pueda tener juego en esta ocasión. Sí creo que va a ser Ernesto Nemer, creo que es una de las cartas más fuertes que ellos tienen, y que lo andan placeando, por cierto, y que fue un jugador importante del grupo Atlacomulco al interior del ya de por sí fallido gobierno de Del Mazo, pero que además forma parte. No olvidemos que los candidatos que siempre presenta el grupo Atlacomulco son incluso, me atrevo a decir, hasta una especie de familia. Todos vienen de una u otra manera, están emparentados. Sean primos, sean sobrinos, sean padrinos. De una u otra forma, todos vienen de una misma rama que se ha ido creando en el Estado de México desde hace mucho tiempo, que es una élite política empresarial mexiquense. Entonces Nemer es el que juega en este momento por ese papel. Yo sí creo que Morena va a tener que enfrentarse efectivamente uno a este grupo que reitero, no creo sinceramente que vaya a ser un rival fácil ni mucho menos, que está demasiado interesado en mantener el poder, que va a jugar todas sus cartas y que juega a la mala. Es decir, el grupo Atlacomulco no estemos esperando una disputa democrática, no estemos esperando juego limpio, no estemos esperando campañas inteligentes. Digo, basta recordar cómo lanzaron a Arturo Montiel, para los que somos un poco ya veteranos, con esa campaña de los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, o cómo crearon la figura del propio Enrique Peña Nieto en su momento. Bueno, cómo hicieron ganar a un personaje tan gris, tan mediocre, políticamente hablando, como fue Rubí el Ávila. Y de ahí nos pasamos, por ejemplo, a Alfredo del Mazo, que hoy por hoy seguimos pensando cómo fue que ganó, pues como bien dice Violeta, con un fraude clarísimo que las autoridades electorales pues se hicieron como el tío Lolo. Entonces estamos hablando precisamente de un grupo que sabe operar esa maquinaria, que sabe operar a la mala, incluso me atrevería a decir que la forma más tramposa del prismo para operar se da en el Estado de México y se ha dado en el Estado de México desde hace muchísimos años. Es decir, todas las artes que nos podamos imaginar, artes entre comillas, por supuesto, desde la compra del voto, por supuesto, desde la intimidación, desde el acarreo, desde la manipulación de las elecciones, desde la compra de consejeros, es decir, para todo eso tiene el grupo Tlacomulco. Entonces a eso se va a topar en una primera instancia, por supuesto, Morena, pero como bien decías Alberto, y yo coincido plenamente contigo, va a ser una elección muy cerrada en donde cualquier circunstancia puede inclinar la balanza y en donde otra vez, otra vez, el monrealismo puede jugar de las castañas a Morena. Es decir, y Ginio sí, sale como bien dice Violeta públicamente a decir, pues voy a respetar el resultado porque eso me comprometí, pero sinceramente yo no le creo. Si vamos a hablarnos ya directamente, yo no creo que Ginio Martínez vaya a respetar ese resultado como él señala. Yo sí creo que van a operar en contra de Delfina Gómez y a final de cuentas alguien me decía por la mañana es que Ginio Martínez no es monrealista. claro que tiene una alianza con Ricardo Monreal y está ahí y por supuesto que Ginio Martínez va a operar a favor de los intereses de Ricardo Monreal y esto no quiere decir siempre los intereses de Morena entonces a mí me parece que Morena va a tener precisamente que enfrentarse a esos dos puentes por un lado el grupo Tlacomulco por el otro lo que está sucediendo a su interior y también ojo con este detalle el grupo Tlacomulco tiene mucha presencia en medios de comunicación no solamente en el Estado de México sino a nivel nacional ¿por qué? por las relaciones insisto de sus principales cabezas empresariales con dueños de medios de comunicación les puedo garantizar que va a haber una campaña de denostación en contra de Delfina Gómez que ya empezó incluso hay una campaña ya muy fuerte en las redes sociales en donde desde por su origen hasta por el famoso tema de los moches hasta por la cercanía de Andrés Manuel López Obrador hasta que sí hubo trampa en esta encuesta es decir ya comenzó precisamente esa narrativa para ubicar a Delfina Gómez en una situación una de corrupción de ineficacia de que no hizo absolutamente nada en la Secretaría de Educación Pública que podemos debatir por supuesto al respecto pero sí hay un interés muy claro de denostar una candidatura e incluso de irse hasta con insultos e insultos raciales y clasistas entonces sí se va a topar Delfina Gómez y Morena con una verdadera prueba de juego para toparse con uno de los grupos más anquilosados más mañosos más corruptos que representan en esencia desde mi punto de vista a ese priismo que sigue ahí que sigue operando de una u otra manera y que no va a ceder precisamente el Estado de México por lo que significa el Estado de México sí es una entidad con muchos votos por supuesto que el PRI ya no los tiene todos ni siquiera me atrevería a decir que tuviera el 50% pero es una entidad también que significa dinero porque el que lo gobierna recibe mucho dinero es una entidad por supuesto que también significa presencia a nivel nacional presencia mediática ¿cuánto dinero no da Alfredo del Mazo a medios de comunicación para que aparezcan los anuncios? es decir es una entidad que tiene mucho dinero es una entidad en materia de seguridad ojo con esto con presencia del crimen organizado de diferentes delitos que están vinculados al crimen político y a la economía criminal entonces no es una entidad cualquiera y si la pierde el PRI y la pierde el grupo Tlacomulco y Delfina Gómez de verdad iniciara una campaña para limpiar el Estado tendrían que salir ahora sí que como hijo Montiel todas las ratas por el barco pero entonces sí es una entidad en donde más allá de jugarse 2024 yo sinceramente hoy en este momento no creo que el que gane el Estado de México defina 2024 ¿por qué? porque la oposición no tiene a nadie para 2024 lo que sí creo es que es una entidad que por sí sola tiene un peso económico político social que tiene una relación con la Ciudad de México que de una u otra manera puede influir en el día a día en la Ciudad de México en donde gobierna Morena con Sheinbaum y donde Sheinbaum no va a querer soltar tampoco el paquete entonces para el monrealismo para el grupo Tlacomulco es una entidad sumamente importante y si Morena no va junta no va unida si Morena no sabe negociar como ya lo decían al principio una operación quirúrgica de fondo sí creo que nos vamos a topar con una elección de verdad muy pero muy compleja y una elección en donde las traba lo que vamos a ver en esta elección va a ser se los adelanto desde ahorita un cochinero por parte del grupo en el poder en el Estado en el Estado de México fácil no van a ceder la plaza y si cuenta con el apoyo de Tecio para guardar bueno y bueno si hubo hablando de cochinero pues ya vamos a hablar también de la pues de las votaciones para los consejeros hablando de cochineros pero para cerrar con el tema de Delfina Gómez y el papel de Eugenio Martínez cuál es cuál es tu valoración son actores políticos que tienes también Héctor Javier muy bien identificados e estudiados también yo veo ahí un escenario bastante complejo por un lado en lo que toca a Delfina Gómez en la contienda en el caso de que sea Damián Cepeda que yo creo que será el candidato de la oposición no veo hasta la fecha otro que le pueda hacer sombra ahí en ese sentido la gran ventaja que tiene Delfina Gómez desde mi punto de vista a diferencia de la elección pasada es que no estaba el presidente no era Andrés Manuel López Obrador una y dos cinco años después de López Obrador hablando que las elecciones son en dos mil veintitrés me parece que tiene unas fuertes fuertes posibilidades es decir es una elección del presidente López Obrador quedó la candidata que él decidió ese es mi punto de vista era la candidata obvia del presidente López Obrador cumple sus promesas el presidente López Obrador le dijo no pelees no impugnes en la elección pasada vamos a dejárselas y nos vemos en la siguiente elección eso es lo que le dijo el presidente López Obrador a Delfina Gómez en ese dos mil dieciocho o dos mil no me acuerdo qué año era cuando fue la elección pasada del Estado de México diecisiete dos mil diecisiete se la dejaron pasar al PRI y apostándole a esta sabíamos que pues era la candidata que presentaba el presidente López Obrador la enorme ventaja es esa la que tiene Delfina Gómez la desventaja desde mi punto desde mi punto de vista es que pues le hace falta ver más Bucks irían por ahí le hace falta Punch y no me la quiero imaginar también en los debates me parece que pues sin el respaldo del presidente López Obrador difícilmente lograría el triunfo con el respaldo tiene toda la posibilidad cuál es tu valoración ahí Héctor Javier estoy de acuerdo contigo pero yo añadiría otro factor si bien es cierto lo que dices que no era el mismo presidente también es cierto que el PRI no estaba tan acorralado como lo está ahora recordemos que en aquel entonces todavía tenía más gobernatura si ahorita nada más tiene Coahuila y el Estado de México y me parece ser que eso es un factor que sí tenemos que tomar en cuenta porque yo creo que el PRI independientemente de que va a tener muchos proyectos internos por ver quién quién se queda con digamos con la candidatura híjole no lo van a soltar tan fácilmente hace poco estuvimos hablando de que el PRI iba a tener que ceder a la coalición en el Estado de México pero me parece que ya cambió el escenario digamos que se han ido endureciendo algunas posturas en el interior hay que recordar que en 2017 Delfina Gómez se quedó más o menos a 170 mil votos después la pasaron como senadora luego fue coordinadora de los programas federales en el Estado de México y después pues sustituyó a la Secretaría de Educación Pública bueno ya no quiero ni pronunciarlo porque aquí en Chiapas tiene mucha fama de traidor allá cuando fue a ver a Marcos Sebas Moctezuma y en el caso de Eugenio Martínez que ustedes están viendo sería interesante hoy leer la columna de Mario Maldonado en donde habla precisamente del papel que tiene él como pues líder del grupo de acción política del que en algún momento pues hubo sospechas inclusive de que hubo acciones y omisiones que permitieron que finalmente triunfara el PRI en el Estado de México justamente con el mazo que ya lo comentaba Jesús pues sí tienen toda la tecnología así como se habla de que algunos países son adelantados en cierto tipo de fenómenos pues el PRI quiere decir de mapaches quiere decir de deformación y el poderío político que efectivamente tiene y económico que tiene en el Estado de México que no nos olvidemos que el Distrito Federal en términos geográficos es una pequeña extensión territorial si bien es cierto que es mucha la extensión que tiene en términos políticos pero que prácticamente esté envuelto por el Estado de México si ustedes ven el mapa de la República Mexicana verán que pues lo circunda con una buena parte entonces es un corredor súper importante que tenemos ahí que yo creo que no lo van a hacer ahora sí que todo lo posible y a lo mejor podrían hasta repetir al filósofo este nefasto de Calderón de que haya sido como haya sido lo van a tratar de retener pero en el interior del PRI bueno pues ya ustedes mencionaban algunos posibles candidatos ahí está la del Mazo a ver si triunfa que es Alejandra del Moral que pues ahí le comentamos Alberto pues esta mujer pues es la secretaria de CEDESOL la Secretaria de Desarrollo Social allá en el Estado de México parece ser que es la ahora sí que es la delfina valga la expresión de Arturo Mantiel y también están impulsando a la diputada Ana Lili Herrera que ya por ahí pues también la ven como una sonada candidata no quiero decir que sea muy fuerte por sí si es una candidata ya tiene cuatro elecciones en el Estado de México y que más o menos ha ido ganando el hándicap de Alejandra de Morales que se presentó en las mismas elecciones de senadorías con Delfina Gómez y lo perdió con ella precisamente y en el caso del PAN pues ahí también no hay que olvidar a Enrique Vargas que si es que le llegan a ceder el control que también estoy de acuerdo que no se lo van a ceder a la coalición pero que si está ahí bueno pues este tipo también tiene muchas tablas en términos de Huixquilucan que no es un municipio digamos cualquiera sino que ahí hay mucha capacidad económica está la esposa de él que es Romina Contreras que pues ahí va ahí va también con todo el poder económico que tiene y Juan Cepeda que también dicen las malas lenguas que pues iría postulado finalmente por el Movimiento Ciudadano y que aparentemente Mario Delgado pues anda ahí negociando que le cedan el Estado de México a cambio de que él sea pues obviamente la Ciudad de México y la Presidencia de la República entonces parecería ser que ahí pues es yo lo ubicaría prácticamente a lo mejor como una mesa ahí de pues de esas donde se pudieron jugar carambolas de varias bandas y a ver cuál de estas carambolas es la que tiene para hacerle frente a Delfina Gómez que ahí va que efectivamente tiene algunos contras desde términos personales y ya mencionaba Jesús la campaña que le hicieron cuando pues salió el tema del 10% que estuvo pidiendo para el partido Morena y que por ahí que por ahí también le van a estar sacando mucho y si me parece que si Delfina no pues ahora sí que reafirma sus recursos internos pues no va a ser una muy buena peleadora cuando estén en los debates aunque pues sí y eso pudiera ser ya definitivo para ella cuenta con el apoyo de toda la estructura gubernamental tanto pues del Estado tanto de la presidencia como del Poder Ejecutivo presentó sus gabinetes que le pueden apoyar en su campaña política pues sí es una lucha de gabinetes la del gabinete presidencial y la del gabinete del grupo Atlacomulco donde no se han caracterizado por oponer candidatos conocidos fuera de esa entidad sino que ellos ya saben que se ponen de acuerdo como diría en la familia si ponen de acuerdo y deciden quién es y entonces así se comporta el grupo Atlacomulco ellos saben perfectamente que si no les toca en esta elección les va a tocar a la siguiente y si respaldan al ungido o la ungida que en este caso han sido siempre ungidos porque son bastante misóginos por cierto pues saben que les va a tocar bajo la ley de que el que llega salpica y es casi casi consigna en este caso quién sabe se vaya a funcionar toda su maquinaria electoral que es muy poderosa y la tienen súper aceitada conocen perfectamente bien en cuáles hilos jalar a quién presionar de a cómo le va a tocar a cada uno de los grupos políticos que hay en esa entidad tienen un control a ese nivel y pues sí va a ser la madre de todas las batallas a reserva que quieras comentar algo más sobre este tema Violeta podemos pasar al siguiente que tiene que ver también con esa lo que ocurrió en la elección de consejeros de Morena yo insisto que tienen ahí Morena esa idea muy al estilo de la tucita ese personaje de la película Los tres huastecos la hija de Pedro Infante en esa película donde cuando la pillaban en una travesura decía ¿para qué me dejan sola si ya me conocen? y esa fue la reacción que tuvieron alrededor de lo que ocurrió en Morena desde el presidente de la república hasta los que ustedes quieran gusten y manden que dicen bueno pues ya conocemos a Morena ya lo dejamos solo y miren lo que pasó me parece que no va por ahí pero bueno ya cada quien a reserva como te digo Violeta si quieres comentar algo de Delfina Gómez y si no pues adelante con tu evaluación sobre la elección de consejeros en Morena Sí muchas muchas gracias Alberto solamente comentar dos cuestiones esto que que decía Jesús y Héctor me parece muy importante que finalmente el PRI va a jugar a la mala pero muy a la mala ¿no? y y estamos esperando pues todo lo la maquinaria que que ellos tienen pues para para vivir una situación tensa e intensa en el Estado de México y y pero pero también lo que decía Jesús me deja pensando mucho ¿no? y sobre todo a partir de la declaración de Iginio que yo también lo pongo en duda si al final va a apoyar dice que va a apoyar pero también lo pongo en duda y y sobre todo por las palabras que que ustedes ya compartían hace rato también de Iginio que decía pues le deseo suerte a a a Delfina que Dios la acompañe o sea porque si necesita que Dios la acompañe y y bueno en algún sentido cuando yo lo escuchaba me quedaba la duda de si él sentía que ya tiene la capacidad para porque es un un paquete muy grande ¿no? en en algún sentido en en el discurso ya después lo podemos volver a ver pero yo sentía que él decía es un paquete enorme y no sabemos si ya tiene la capacidad ¿no? pero pero bueno entonces esto podría ser digo estoy especulando pero por por como se presentó Iginio el día de ayer podríamos vivir también una una situación de como decíamos hace unos días de Cramer contra Cramer ¿no? aquí Morena contra Morena ya no hablando de los consejeros electorales que ahorita vamos sino también dentro del Estado de México y bueno y parte del discurso de Iginio también se acerca al discurso de que hemos estado viendo en las redes sociales de Alfredo del Mazo ¿no? de que para que Delfina no tiene la capacidad para gobernar el Estado de México ese video no sé si sea actual o sea de las elecciones pasadas pero está circulando ahorita muy fuerte y es un discurso que cuando escuchaba yo a Iginio me acordaba del discurso que estaba dando también Alfredo del Mazo frente a lo que implica la complejidad del Estado de México entonces eso habrá que tenerlo en el radar y lo otro que decía Héctor que también hay que observar no hay que dejar de verlo a esta Alejandra del Moral que ella es la que ha estado al frente de esto de los salarios Rosa es la secretaria como él dice la Secretaria de Desarrollo Social y bueno y ella está muy muy activa con este programa y pues habla de las miles de beneficiarias y les digo pues todos los días vemos que es tendencia no sabemos cómo se logra cómo lo logran suponemos que es con dinero pero bueno ella está muy muy activa y podría ser ella la otra como dice Héctor la otra delfina la otra la candidata y con una fuerte digamos presencia por su posición que también tiene ahí y toda la maquinaria que podría estar ahí atrás eso por lo del por parte de lo del Estado de México y bueno lo de Morena pues esta asamblea de morenistas me parece pues importante también pensar en estos casi tres millones de asistentes que asistieron que estarían conformando en algún sentido algunos de ellos un nuevo padrón y vemos algunos datos interesantes como en varios estados el padrón de Morena a partir de esta fuerte afluencia creció en más de dos mil por ciento y bueno esto pues sabemos que también en algunos lugares aunque se ha minimizado por parte de la dirigencia de Morena que pues fue también logrado por algunas prácticas que tenemos que cuestionar y que pues en un partido como Morena pues no debería de pasar pero también aquí hemos estado discutiendo cómo pasó esto y me parece que algo que hay que reflexionar a ese futuro es si se le debe de abrir la puerta a todos los hombres y mujeres de este país para que puedan entrar a este partido político o si se tiene que cambiar el rumbo y esta decisión y como ya lo habíamos platicado también en la mesa de las queridas nerds si realmente el haber modificado los estatutos de Morena y permitir que entrara todo mundo como o que pudiera llegar todo mundo a votar y a registrarse pero a votar ¿a quién le convenía? ¿a quién era el que estaba impulsando esto y por qué? Esa es una pregunta que tendremos que ir respondiendo hacia futuro que no es fácil contestarla o no es a voto pronto sino hay que analizar quién impulsó esto y por qué y para qué esto me parece importante porque finalmente haber modificado los estatutos de Morena y que todo mundo pudiera llegar a votar fue lo que ocasionó esto que vimos este acarreo este clientelismo y de fondo pues sabemos que hay muchos oportunistas que estaban como bien nos lo decía también Marta Olivia que apenas hace unos días estaban antes de las elecciones con el PRI y con el PAN y que después unos días después pues ya los vimos ahí formados votando llevando a gente y pues realmente pues muestra un enorme oportunismo que no hay principios que no hay ideología y que lo que quieren es estar ahí porque saben que Morena pues va a ganar ¿no? y bueno cerraría en esta parte diciendo esto que también habíamos comentado el día martes de que aquí vemos una confrontación en varios sentidos ¿no? uno pues Morena contra Morena decíamos Cramer contra Cramer pero también una oposición muy muy fuerte que ha pues aprovechado esto que se vivió y que lo va a aprovechar muchísimo igual que ahí el paréntesis ¿no? igual que como decían también que ya inició la campaña durísima contra More contra Delfina digo es otro tema pero diciendo que es una delincuente electoral durísimo ¿no? ahí vemos también estas expresiones pero acá se utilizará para lo que viene pues estas imágenes ¿no? que fueron realmente vergonzosas si fueron muchas o pocas fueron vergonzosas realmente muy muy cuestionables y bueno esto pasó por lo que decíamos ¿no? pero también está otro digamos elemento y bloque que sería la ciudadanía y Morena los que no están dentro de Morena ¿no? que quieren un cambio que no también no forman parte de la oposición pero que quieren que haya un cambio en este país y que ven estas prácticas que digo no fue la la generalidad pero fue ¿no? ocurrieron y que bueno pues también pues se cuestionan si ese debe ser el camino que tiene que seguir Morena con eso eso comentaría querido Alberto y querida Mesa gracias gracias Violeta pues yo estoy más de acuerdo con lo que dice Iliana Lara que lástima que el doctor Héctor Javier Sánchez no es el candidato yo también estoy muy de acuerdo con ella y dice también Daro Fernández Alejandra del Moral se solo vengan a ver como de Juiz Cali y vengan a ver como su papá está abriendo clínicas y torres médicas en plena crisis del Moral en Cedesol en Cedesol dice hay que investigarla pues mucha mucha información sobre este respecto hay un video del balance que hace el dirigente de Morena Mario Delgado sobre estas elecciones internas y uno cuando lo escucha pues me recordó a Rutilio Escandón cuando estaba ahí con la mañanera con el presidente en una de las giras del presidente y te empieza a describir Finlandia en lugar de Chiapas pues bueno así Mario Delgado hablando del proceso electoral interno de Morena vamos a escucharlo y regresamos a comentarlo contigo Jesús Amigos amigas de Morena quiero informarles sobre el proceso interno que tuvimos este pasado fin de semana 30 y 31 de julio en todo el país en los 300 distritos federales pusimos urnas en las plazas públicas para que la gente de manera libre fuera a votar por quienes serán nuestros congresistas nacionales tuvimos una respuesta de verdad sorprendente más de 3 millones de mexicanos y mexicanas salieron a participar en el proceso interno de Morena llenaron su formato de afiliación porque quieren pertenecer a nuestro movimiento y ejercieron de manera libre y democrática su voto por los 42 mil 583 candidatos registrados que teníamos para ser congresistas nacionales fue una jornada pacífica ejemplar en estos momentos en estos tiempos en los que se discute la crisis de los partidos políticos imagínense que en Morena llegaron 3 millones de personas de manera voluntaria a pedir su afiliación su incorporación porque quieren ser parte de este movimiento histórico tendremos ahora nuestros 3 mil congresistas nacionales también tendremos próximamente la renovación de todos los comités ejecutivos estatales de los consejos estatales y el 17 y el 18 de septiembre en nuestro congreso nacional se renovará el consejo nacional y el comité ejecutivo nacional y de esta manera vamos a tener un partido más organizado más unido y más fuerte para prepararnos ya rumbo al 2024 tenemos la obligación de tener una extraordinaria organización en todo el país para que quien resulte el candidato o candidata encuentre un partido listo movilizado para asegurar la continuidad de la cuarta transformación pues mi querido Jesús una jornada dice Mario Delgado pacífica y ejemplar qué decir mi querido Jesús Escobar micrófono ahí está este perdón le da le da este mira oye nada más primero por lo que mencionaba ahorita la audiencia es que no hay ningún candidato o candidata que emane la política mexiquense que no tenga la cola bien larga así de sencillo o sea ahorita escuchaba los candidatos que daba este Héctor el panista por Dios o sea nada más hay que rascarle como como empresarios han hecho y desecho con la economía mexiquense y como han aprovechado precisamente las relaciones políticas para hacer negocios como empresarios y tienen posiciones y propiedades incluso en otras partes del mundo que la política no te da no entonces del moral efectivamente si revisamos la historia familiar nos vamos a dar cuenta de por dónde viene pero vuelvo a lo mismo revisemos las candidatas y candidatos emanados de la política mexiquense particularmente del PRI del PAN y nos vamos a topar con una realidad es una mafia no tienen una candidata o candidato que dijeras hombre este medianamente tiene tiene una una trayectoria abierta libre eso es una utopía en el Estado de México completamente por eso es lo que mencionábamos que es una mafia pero sobre lo que decían de Morena yo creo que el principal error de Morena es de verdad la autocomplacencia si Mario Delgado no entiende lo que pasó en esta jornada Morena está destinada a replicar error tras error tras error de lo que mencionábamos de una clase política que no no refleja muchas veces el sentir de lo que está pasando abajo ¿a qué me refiero con esto? no podemos negar por supuesto que fue un ejercicio interesante importante para Morena en la cuestión de que mucha gente se registró sobre todo hay un mensaje que va más allá y que a mí me gustaría incluso profundizarlo un poco que es el hecho de que los candidatos y candidata al 2024 acudieron votaron y se registraron es decir el hecho de que Marcelo Verarca Sobón particularmente el canciller sea parte ya oficialmente de Morena mandan un mensaje hacia afuera mandan un mensaje o tratan de mandar un mensaje de unidad pensando en esta tan afamada adelantada fractura que se puede dar si alguno de los dos si alguno de los tres no queda como el candidato o candidata y que se pueda ir por otro lado ¿no? pero eso es una cosa me parece que ese análisis es una cosa y otra cosa es tapar los ojos como hace Mario Delgado y decir señores aquí no pasó nada aquí lo que pasó pues fueron pequeños incidentes no fueron pequeños incidentes fueron acarreos fueron enfrentamientos fueron también denuncias de prácticas que no le hacen bien a Morena que no le hacen bien a la democracia y que perdón no las necesita en muchos sentidos si Morena no entiende que no entiende particularmente este grupo de Mario Delgado porque también eso es muy importante Morena es una torre de Babel y se ha dicho esto desde el principio fue creada a imagen y semejanza de Andrés Manuel López Obrador y para que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la república ahora se topa con su realidad ir más allá del obradorismo ir más allá del presidente de la república y se topa también con que tiene personajes muy cuestionables en su interior que operan de esta manera como lo estamos viendo que así actúan y Mario Delgado es uno de ellos Mario Delgado como dirigente nacional de Morena ha sido en extremo pragmático ha sido un personaje que es capaz de apoyar a personajes muy cuestionables en diferentes puntos de la república mexicana con tal de llegarse votos es un político si él presume ser un político moderno pero es un político hecho y formado a la vieja usanza en la escuela directo o indirectamente de Manuel Camacho Solís que era uno de los políticos más pragmáticos que yo he escuchado muchísimo tiempo entonces yo sinceramente creo que lo peor que puede hacer Morena es pensar o creer que como tiene tanta ventaja sobre el PAN y el PRI no debe de pulir las cosas hacia adentro porque ahí es donde se puede pudrir todo si Morena no cuida lo que está pasando en su interior si Morena no cuida a estos grupos que claro que existen que claro que operan y que de una u otra manera se vinculan a los grupos que están en el poder o a las cabezas visibles que están que están en el poder que fue un ejercicio que también ojo eh tampoco creo que se pueda considerar que lo que se vivió en Morena es un desastre o que ya no valió para dos cosas o que Morena no, no, no lo que yo sí creo es que ni fue el cielo ni fue el infierno y que Morena debe tener la autocrítica suficiente para poder resolver este tipo de cuestiones que pueden ir creciendo se pueden ir incrementando y pueden realmente provocar un problema mayúsculo después de que Andrés Manuel López Obrador ya no esté para poner orden después de que Andrés Manuel López Obrador ya no sea una figura aglutinante entre todos estos grupos porque seamos claros si no estuviera Andrés Manuel López Obrador jamás hubieras visto en el mismo partido a Tatiana Cloutier a Marcel Ebrard a Martí Batres a Claudia Sheinbaum a el señor Adán Augusto y nos vamos a Ricardo Monreal y nos vamos con Olga Sánchez Cordero y nos seguimos con la gente con Germán Martínez y en fin la figura aglutinante de López Obrador y los intereses que ha generado Morena alrededor si no tienen cuidado y no se cuidan sinceramente después del 2024 podemos estar ante un panorama que no va a ser precisamente el más adecuado para este partido en el poder que va creciendo y está creciendo muy muy rápido extremadamente rápido pero lo está haciendo de la mano de un personaje que tarde o temprano lo va a soltar y que cuando lo suelta y si no tiene las agarraderas institucionales sólidas las leyes y reglamentos sólidos puede convertirse más pronto que tarde en un nuevo PRI efectivamente y ojo yo sé que mucha gente se va a molestar por lo que acabo de decir del nuevo PRI pero no se trata que lo sea ahorita se trata de evitar que se repitan esas prácticas que están ahí y que hay grupos que claro que las hacen porque vienen del PRI y que están acostumbrados a operar como PRIistas entonces ojalá que realmente la gente demócrata que quiere cambiar las cosas en Morena y que también la hay por supuesto se imponga este tipo de situaciones porque de otra manera el riesgo es mucho son demasiadas voces demasiadas miradas demasiados personajes demasiadas corrientes que sin una cabeza visible puede acabar esto en una situación verdaderamente compleja yo sí creo que lo que hizo Morena esta pasada no lo define no creo que sea el desastre como mucha gente ha pensado pero sí creo que es momento de empezar a ver hacia adentro y no caer en una complacencia como la que cae regularmente Mario Delgado y en la audiencia lo notan con Javier por ejemplo dice espirillones tajerita Morena solo tiene un error visible su dirigencia tanto Mario Delgado Carrillo como Sitali Hernández son un fiasco ¿cómo ves tú esto que ocurrió el fin de semana pasado mi querido Héctor Javier? coincido plenamente con lo que dice Jesús no hay que olvidar que en el proceso anterior que iba en 2019 pasó ahí sí fue un desastre de hecho pues las elecciones distritales no resultó para nada bien hubo muchos conflictos internos y justo debido a eso pues se tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación perdón que anuló la elección y eso dio pie justamente que entrara pues el INE ¿no? y eso se corre el riesgo de tener otra vez lo mismo ¿no? aquí la por una parte por supuesto hay que felicitar que hayan hecho una apertura hacia la población en un proceso de democratizar la vida pública pero también por otro lado pues ¿cuáles fueron los fines de digamos suponiendo que hubiera todo no hubiera habido acarreos que sí los hubo ¿no? pero suponiendo que todo hubiera sido muy limpio ¿cuántas personas se metieron ahí a Morena por privilegios propios? es decir no en términos de decir vamos a hacer una transformación del país vamos a cambiar las estructuras etcétera sino ver qué puedo aprovechar yo para meterme en un partido que ahora está haciendo la hegemonía del país y que los otros no pintan para nada entonces me subo a este tren entonces pues voy a tratar de aprovechar todos los privilegios que ahí se vengan y en ese sentido sí es muy lamentable que Mario Delgado no tenga el menor vicio de autocrítica y que en algún momento diga bueno pues sí pero solo fue el 3.4% de las elecciones fueron en 19 casillas de más de 500 que se instalaron pero no ese es el punto el punto es que Morena quiere dar la impresión de que es un partido que se comporta distinto a los demás y si sigue haciendo las mismas cosas que los demás pues obviamente ¿dónde está la diferencia entre uno y otro? entonces me parece que estos procesos no hay que dejarlos de lados efectivamente no es que estemos diciendo ya que Morena sea nuevo PRI pero sí que hay muchas señales de alerta que puede llegar a serlo no solo el PRI sino una combinación de PRIAN y una combinación también con el PRD y todo esto envuelto justamente pues en las elecciones que se vienen tanto de 2023 pero sobre todo las de 2024 en donde no nos olvidemos viene pues la elección de la presidencia las elecciones para diputados para senadores para ciertas gobernaturas bueno todo lo que no habrá todo lo que estamos viendo cada seis años que nos dicen que va a haber la elección más grande de la historia y que así la vamos a tener siendo porque finalmente pues cada vez somos un tamaño poblacional mayor que tenemos en México entonces no hay que dejar este tipo de cosas de lado y me parece que Mario Delgado tendría que someterse a una pues no sé a una evaluación de elementos ahí en Morena no me quiero meter en la parte que ahora está funcionando como una parte de visor interno porque ahí como que las cosas no andan muy bien pero sí sí creo que deben de llamar a la autocrítica y evitar por todos los medios estar replicando estas cuestiones que ya vimos como fue el mapacheo el acarreo la compra de votos el estar ahí fotografiando incluso hay algunas fotografías ahí donde le anotaron en las manos a las personas por quien tenían que votar en fin este tipo de cosas que ahora en estos momentos tendríamos que estar oyendo por parte de la dirigencia de Morena que está habiendo tal o cual investigación que ya se captó tal culpable etcétera y poner verdaderos ejemplos de lo que Morena no va a permitir en el futuro para que efectivamente pues no no le dé municiones ahora sí que a los opositores y que efectivamente cree un partido que no pues no nos va a replicar los vicios del pasado sino que efectivamente va a ser una transformación profunda de las estructuras del país pues gracias gracias Héctor Javier pues se nos acabó el tiempo fíjense ya nos rebasó y bueno pues ya nada más para cerrar una breve reflexión final Violeta si quieres añadir algo más la audiencia pues sí haciendo comentarios y por vez primera ayer estuve leyendo varios comentarios grupos de Morena que están convocando a una movilización para pedir la destitución de la dirigencia de Morena de Mario Delgado y de Citral y Hernández parece ser que hay varios grupos de Morena en distintas entidades de la República y particularmente aquí en la Ciudad de México que se están organizando y se está convocando a una marcha vamos a ver qué tanto la llevan hasta allá o no sería la vez primera que escuchar que yo escucho algo así al interior de Morena que hay un llamado hay un llamado de que se pueda destituir a Mario Delgado y a Citral y Hernández vamos a ver en qué deriva eso así que una reflexión final mi querida Violeta sobre este sobre este último tema ¿verdad? sí bueno pues es lamentable insistimos lo que pasó que en un partido pues donde que lo ha aglutinado este López Obrador pero donde está la izquierda ¿no? y que pues tenemos una esperanza y que queremos que se logre la transformación y que siga siendo este pues partido el que siga gobernando pues veamos estas prácticas insisto sean muchas o pocas de dinero de urnas volando ¿no? que ahorita que volvían a pasar aquí me acordaba esto de las que varia gente también lo comentó en la audiencia en la anterior ocasión de que me recordaba las tiendas de campaña de frena ¿no? este las urnas volando los golpes los acarreos el relleno de urnas que vimos ¿no? de repente vimos que había alguien que estaba metiendo un montón de boletas y decía ¿qué pasó ahí? ¿no? la quema también de estas urnas las mamparas que también salieron volando en algunos lados o sea fue una situación que no puede venir de este partido que quiere una transformación pero yo insistiría también en esto de que una parte también puede ser provocada o sea hay muchos elementos aquí una parte podría ser provocada y eso le corresponde también a la dirigencia de Morena investigarlo ¿no? qué tanto también podría formar parte de una campaña hacer todo esto una campaña en contra de Morena y qué tanto también cometieron errores insisto de haber modificado los estatutos y en este momento que se está viviendo pues ya la sucesión rumbo al 2024 si era el momento adecuado no de no abrirlo a la ciudadanía en general sino de ver cómo poner algunos ciertos candados y por qué esto iba a ocurrir finalmente no iban a llegar todos los oportunistas que ahorita están con Morena y que al rato en las siguientes elecciones no esta del 2024 pero después si llegara a perder Morena se van a ir ¿no? se van a ir y van a saltar y se van a ir a otro partido que estuviera probablemente gobernando esperemos que no que no sea así pero digo porque no queremos que regrese el print uy ya se quedó ahí ocurriría y me parece que tienen que ser muy autocríticos con el objetivo de pues de ver que la transformación pues está en cuestión si esto siguiera ocurriendo y como tú dices Ernesto pues sí hay un enojo de algunos militantes que pues están llamando a una incluso alguna concentración también aquí en el monumento a la revolución y que para que se expongan todos los los casos que hubo de acarreo de dinero y eso decía yo es morena contra morena Cramer contra Cramer pero también está la oposición contra morena eso comentaría Ernesto muchas gracias ya no voy a tener oportunidad de hablar así es que pues gracias a la mesa taquera y no 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 la mesa taquera de Sonora Grill ¿verdad? que decías Ernesto a Sonora pues vamos a buscar litio pero no a ese Sonora Grill ¿verdad? no recuerda Violeta que ahí se paga con litio pero bueno tenemos aquí a alguien que sí nos puede invitar al Sonora Grill a quien le pido mi querido Jesús Escobar tomar una reflexión ¿o qué cerramos? este bueno no pero no pero no vayas a cerrar como Alfredo Jalife por favor gracias a los dos por meterme en broncas bueno ¿qué te iba a decir? oye qué barbaridad qué cosa luego te platico en el Estado de México yo lo que creo sinceramente perdón nada más en el caso de Morena yo sí creo que Morena sí tiene que analizar seriamente por lo menos el caso de Mario Delgado para mí Mario Delgado sinceramente está muy lejos de ser un dirigente de un partido que está buscando una transformación me parece que lo que vimos si no se corrige se puede repetir en la encuesta para 2024 aun y cuando sabemos perfectamente que Andrés Manuel López Obrador va a jugar un papel y yo he escuchado a muchos morenistas entre ellos a mi adorada Renata Torrent decirme no el presidente va no el presidente va a jugar y va a pesar en esa elección y va a señalar y va a decidir quién va y quién no va y cómo va eso me queda clarísimo aquí el punto es cómo van a reaccionar esos grupos cómo van a tratar de controlar a todos esos grupos y no sé si Mario Delgado sea la persona indicada para ese proceso porque además de todos todo el mundo sabemos perfectamente que Mario Delgado está casado con un movimiento al interior de Morena forma parte de un movimiento que tiene su propio candidato a la presidencia de la república entonces yo no sé si de verdad es el momento que en Morena comiencen a analizar seriamente la posibilidad de que Mario Delgado por lo menos Delgado no sé si Citlaly Hernández juegue con tanto con tanta fuerza o tenga realmente tanto poder al interior de Morena me falta ahí conocimiento de información pero en el caso concreto de Mario Delgado sí me parece que ya llegó el momento en que es cierto que los grupos de Morena alrededor de él aceptaron estoperando de una u otra manera todos le dan su bendición por omisión o por convicción pero ahí está Delgado pero no sé si Delgado siga siendo ese personaje que logre que logre llevar a buen puerto una elección interna de Morena más allá de lo que será sin duda alguna la influencia de López Obrador ahora mencionaba lo de los grupos Ernesto sí Brigo uno de ellos es el de John Ackerman que sabemos perfectamente que tiene ciertos intereses a raíz de lo que pasó en la Secretaría de la Función Pública y lo que pasó en la elección de Guerrero pero la realidad es que hay otro tipo de grupos en Morena que económicamente también juegan y que saben perfectamente cómo se van a vincular en estas elecciones y hay otros grupos de Morena que solamente están ahí para generar un caos y a ver qué les puede traer la negociación caso concreto el de Monreal entonces sí creo que es momento que Morena comienza a analizar si tiene al dirigente nacional adecuado que puede llevar a buen puerto a todos estos grupos y que va a responder realmente a la consolidación de este partido y no a la campaña de uno de los candidatos a la presidencia de la República porque esto entonces sí puede generar una fractura en donde le van a abrir la puerta no a que gane la oposición porque insisto les invito a los tacos Sanzonora donde quieran la oposición no gana en 2024 pero va a ser muy diferente cómo llega Morena o cómo queda Morena en 2024 en adelante pensando por supuesto en el poder legislativo en la unión interna y por supuesto en lo que van a ser las gubernaturas que se van a jugar en ese año incluyendo por supuesto lo que tiene que ver con la ciudad de México es lo únicamente y no yo no me voy para ningún lado yo aquí me quedo sentado no te apures sin bronca y no ya quisiera yo poder invitar a Sanzonora con Sanzonaja te digo si hoy me van a decir usted ahí están los tacos de canasta ahí está su mesa les paso los memes que me mandaron no pues ahí lleven a Jalife al Sonora Grill igual se alivian un poquito ahí yo no sé nada no andes toreando los trolls no andes toreando porque son esos sí son pesaditos Ernesto no sé nada tampoco lo dijo Ernesto entonces ay sí Santa María madre de Dios te faltó qué barbaridad esta semana ha sido durísima ya pues mi queridísima Violeta mi queridísima doctor Javier Jesús Escobar como siempre un placer ya no me diste la palabra ay perdón voy a decir oye con qué se creen ahí van los violines ya se sabe Momentum Grill como Sonora Grill Momentum Grill por favor doctor Héctor Javier yo sí me voy a parar como Jalife voy a decir me decepcionas ya se paró mejor Jesús mira ya se paró ya está huyendo ahí mira de Jesús desde que lo conozco tiene como 20 años siempre está invitando tacos y nunca los invita tómela tómela es el que sueta prisa que le tiene ahí en el ADN no déjenme acabar hermano no tengo fallado yo no estoy yo no nada yo la última reflexión hasta rojo mira lo que barbaridad échenle aire por favor yo creo que Mario Delgado a mí me se 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 me semeja mucho al seguro popular no que ni era seguro en era popular y que parece ser que anda en una campaña de afiliación, de reclutamiento de personas, vengan de donde vengan con tal de inflar el padrón y me parece que eso es muy grave, muy peligroso más bien, ¿no? Y nada más habría que ver, por ejemplo, el porcentaje de candidatos que ha propuesto la dirigencia de Morena a puestos de elección popular que no hayan sido o que sí hayan sido figuras del PAN o del PRI me refiero a ciertos personajes de más ahora sí que figuras públicas como tal o bien por cuestionamientos en su actual en la función pública, ¿no? Con ese indicador pudiéramos tener mucho de cómo se está manejando la dirigencia de Morena y ojalá de veras entre en un proceso de reflexión y lo puedan corregir, pero creo que mientras esté Mario Delgado ahí, va a ser como José María Aznar que decía, España va bien España va bien, y Mario Delgado va a seguir diciendo, Morena va bien Morena va bien. Y muchas gracias y bueno, pues qué lástima y qué pena con los mineros de Coahuila que siguen teniendo unas condiciones muy lamentables de trabajo. Sí, y además se ha disminuido drásticamente la posibilidad de rescatarlos con vida ojalá nos equivoquemos y puedan salir todos con bien pues mi querido Héctor Javier, Jesús Escobar, Violeta Núñez, muchísimas gracias, que tengan un buen día Gracias, lindo día Gracias Hasta luego, cuídese Bueno, pues esta fue la querida mesa taquera que tenemos los viernes como ya bien le puso el nombre ya lo registró Violeta Núñez, así que es la mesa taquera de los viernes pues yo le quiero agradecer tengo un compromiso, tengo que salir, se queda usted con Héctor Javier Héctor Javier, hoy nada más con mi querido Alberto Naja Hazme la buena, hazme la buena Alberto, y nos vemos en una semana que tú estarás estarás fuera Sí, tengo que unos compromisos laborales que necesito atender no voy a tomar la próxima semana y así es que pues sí, no voy a estar pero pues por lo pronto Ahora sí, yo estaré acá precisamente me estará acompañando Violeta Núñez en la co-conducción también Alberto nos estamos viendo usted se queda con Alberto Nájar gracias, nos vemos la próxima semana Cuídate Ernesto, cuídate Y sí, vamos a seguir con Momentum estamos con unos minutos de retraso está ya con nosotros Arturo Contreras Camero periodista en Pide Página mi querido Arturo buenos días bienvenido a Momentum una disculpa nos tardamos ahí en la discusión sobre los tacos y Sonora Grill y todo eso pero ya estamos aquí contigo publicas en Pide Página un dato que me llama mucho la atención hay un grupo de científicos mexicanos que pues se sienten desplazados porque no encontraron la respuesta que esperaban por parte del Conacyt y han decidido crear una red alternativa se llama red por la dignificación de la investigación científica y la nota que publicas en Pide Página se llama justamente así científicos precarizados se organizan por espacios alternativos ¿para qué es esta red? ¿qué es lo que quieren? ¿buscan chamba? ¿es nada más eso? cuéntanos ¿de qué va tu nota mi querido Arturo? muy buenos días Alberto muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en donde sea que estén y pues sí efectivamente esta es una nota digamos de seguimiento ¿no? recordemos que hace cerca de un mes un grupo de científicos doctores postdoctores ¿no? intentaron entrar al sistema de cátedras con un asid que ya no se llama cátedras con un asid se llama investigadores e investigadores por México no se mete el sonido del ropavejero si no le cierro la ventana este bueno adelante adelante no pasa nada gracias gracias entonces este mismo grupo mandó unas cartas ¿no? al CONACYT a la presidencia a ambas cámaras del congreso para pedir que les dieran más lugares para pedir que tuvieran un espacio más certero en la ciencia mexicana ¿no? y pues ante las negativas ¿no? o ante pocas respuestas de ningún lado ahora lo que han decidido es hacer ellos su propia red ¿no? para para obtener beneficios no solo no solo beneficios digamos laborales no solo encontrar trabajo sino en una vez tal vez generarse su propio trabajo es decir ellos están empezando a crear una comunidad en la que uno dice pues es que yo sé hacer esto yo sé hacer esto o tenemos un compañero en otro estado que tiene una empresa y tal vez ahí podemos empezar a encontrar algo y digamos que esta red no solo se queda ahí no solo se queda en buscar o en generar opciones laborales sino que también va a un punto en el que legitimiza las investigaciones y el trabajo y los estudios que tienen muchos de estos de estos profesionistas ¿no? de estos doctores y doctoras científicos científicas es decir un poco lo explico hablé con con una con una doctora socorro ella me comentaba es que yo por ejemplo estoy trabajando en una universidad y en esta universidad yo no estoy contratada como académica yo estoy contratada como personal administrativo ¿no? y a pesar de que yo hago investigación a pesar de que yo escribo papeles y de que esto ayuda a la universidad en su número de publicaciones y a establecerse en un nivel internacional con cierto estándar pues a mí no me lo reconocen y a pesar de que yo estoy integrada al sistema nacional de investigadores pues no no recibo el estipendio o esta parte monetaria que se les da a los investigadores porque supuestamente no está contratada a una universidad o sea a pesar de que trabaja en una universidad como administrativo no como académica a pesar de que realiza trabajos de académica pues no recibe este dinero porque no tiene esta facilidad porque no tiene este reconocimiento entonces ellos lo que dijeron fue bueno pues si si no nos están reconociendo esto pues nosotros podemos hacer nuestro reconocimiento propio ¿no? como pares como científicos entonces un poco va por ahí al mismo tiempo están están presentando ellos tuvieron un foro a mediados a mediados del mes pasado entre me parece el 12 y el 14 de de julio luego confundo julio y julio y en este foro pues como que compartieron sus experiencias compartieron sus vivencias muchas marcadas por la violencia digamos no una violencia frontal ¿no? o física sino una violencia económica o institucional a veces ¿no? que 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 muchos empezaron a sistematizar como como son científicos pues se pusieron como a ponerle números y a contar las cosas y a ponerlas en casillas ¿no? y a clasificarlas y entonces ahora están preparando un estudio sobre precisamente las violencias que hay en el mundo académico ¿no? para presentarlo para sacarlo a la luz y para echar más pues más rollo sobre este tema a mí lo que me sorprende es que son los testimonios que dan ¿no? una una compañera entrevistada me contó la historia de otro compañero que conocen él es una es una persona con postdoctorado en Harvard ¿no? y a pesar de tener su postdoctorado en Harvard pues él estaba viviendo en casa de sus papás dando clases a niños de primaria y secundaria de regularización subsistiendo de eso ¿no? tenemos el caso de un ingeniero tuve la oportunidad de platicar con él que conoce muchísimo sobre hidrógeno como para y cómo usarlo como combustible ¿no? para los automóviles y demás hay muchos dicen que junto con la electromovilidad los motores de hidrógeno con una carga de hidrógeno que va alimentando una pila eléctrica pues son el futuro ¿no? más allá de estar recargando los coches en estos como tomas de corriente los coches eléctricos sin embargo él no encuentra tampoco oportunidades en el país ¿no? entonces lo que ellos comparten es que este pues que esta precarización los alcanzó a ellos como nos ha ido alcanzando a todos ¿no? a todos los profesionistas jóvenes en este país y a los no tan jóvenes también ellos son un ejemplo de cómo a pesar de tener doctorados pues las oportunidades no llegan ¿no? hoy en la mañana cuando les compartía la nota a uno de esos investigadores me pasaban un audio un video de la doctora Álvarez Guilla la titular del CONACYT en la que se refería a estos programas y ella decía que se habían dado las mejores oportunidades y que el programa estaba abierto sin embargo pues hay muchas personas que no lo sienten así ¿no? entonces digamos que es un testimonio de la precarización en la que vivimos y de la precarización en la que viven personas sumamente preparadas ¿no? bajo un sistema que les estuvo fomentando desde el Estado es decir yo te doy una beca vete a preparar vete a estudiar una maestría vete a estudiar un postdoctorado vete al extranjero y cuando regresan pues todo este conocimiento que quieren y que quieren aplicar en México en el país para el beneficio de todos los ciudadanos pues ya no llega ¿no? ya no sale no tienen dónde aplicarlo no tienen cómo explotarlo entonces digamos que es una historia un poco de frustración pero dentro de esta frustración de gente que se organiza y que lucha ¿no? para poder para poder hacer algo Arturo en la nota que publicas en pie de página hay una frase que me gustaría que nos explicaras un poco más en momentum señalas que esta red por la dignificación de la investigación científica no solamente buscan plazas de las cuales se han sido canceladas propuestas o no están ya disponibles para los científicos sino que buscan sacudir las bases de las estructuras académicas ¿a qué se refieren Arturo? exactamente ¿no? es como un poco el sistema este que te explicaba es decir uno como científico para tener más papeles más dinero más investigación tiene que producir ¿no? o sea yo tengo que producir que hacer no sé cuántos papers al mes ¿no? estos papeles científicos estas publicaciones de investigaciones que realizan los científicos en todo el mundo ¿no? ahora con la pandemia tuvimos la oportunidad de ver cómo es esta cosa de revisión de pares de los papeles científicos es un proceso muy largo entonces el chiste es si tú tienes el apadrinamiento de una institución de una universidad ¿no? y además tienes los recursos que te da Conacyt pues puedes hacer mucha producción ¿no? y puedes hacer muchos papeles y puedes sacar muchas cosas pero si no cuentas con ello entonces tú no puedes empezar a producir conocimiento científico porque al momento de avalarlo lo tienes que mandar a una revista y se tiene que publicar normalmente estas revistas cobran ¿no? o sea para publicar en la revista Science o para publicar en la revista Nature te cobran otra lana ¿no? entonces digamos que si no tienes investigaciones previas o al respaldo de una institución académica que esté detrás y que te diga yo te pago eso pues es muy difícil muy difícil empezar a publicar ¿no? luego pasa esto de que yo como el científico titular de un laboratorio tengo gente a mi cargo y a esta gente a mi cargo le dan dinero y le dan recursos para hacer investigaciones y ellos hacen las investigaciones pero no las publican bajo su nombre o no los benefician a ellos sino me benefician a mí y entonces se va creando un esquema digamos piramidal de competencias ¿no? muchos de los científicos con los que lo hablé lo tildan incluso de neoliberal ¿no? de ciencia neoliberal como ya había dicho el presidente alguna vez y es este sistema ¿no? en el que los que tienen más dinero van produciendo más se empiezan a tener empiezan a tener más recursos se empiezan a producir más y los que no están dentro de estos sistemas o dentro de estos círculos sociales ¿no? estas pequeñas camarillas de científicos pues quedan excluidos ¿no? a pesar de tener doctorados con doctorados y todas las calificaciones que se puedan ¿no? digamos que es un poco este sistema el que buscan sacudir para crear un sistema científico un poco más vertical ¿no? incluso que se salte perdón menos vertical más horizontal incluso que se salte estas cuestiones de las violencias que mencionábamos ¿no? de pues a ciertos científicos que no tienen el respaldo de una universidad a pesar de que hacen investigación pues no les dan dinero entonces digamos ¿cómo hacer una ciencia más horizontal ¿no? y más de todos exactamente se trata justo de cambiar esta burocracia para poner también otro nombre en la manera en que se fomenta la investigación científica en el país y también la corrupción porque ahí está o sea si tú no formas parte de un grupo de científicos selectos pues está complicado que tengas acceso a recursos que se ha pretendido cambiar en este gobierno en la 4T de una manera que ha sido muy cuestionada por esa tendencia que luego se tiene de aplicar el machete y no el bisturí que se requiere en algunos aspectos de la administración pública pues Arturo Contreras Camero muchas gracias por tu participación en un momento muy breve breve pero sustanciosa mi querido Arturo gracias eso espero yo breve y concisa un abrazo a todos estamos en comunicación hasta luego suerte hasta luego la nota que publica Arturo Contreras en pie de página le recomiendo que le eche una mirada se llama científicos precarizados se organizan por espacios alternativos vamos a pasar a nuestra última entrevista que será solamente con audio no sé si ya está lista la siguiente entrevista con nuestro compañero Oscar Rosales de Raichali este medio de comunicación que se edita en Chihuahua y que forma parte de la alianza de medios de la red de periodistas de a pie no sé si ya está si me puede indicar si ya está listo Oscar Rosales todavía no está lista listo bueno si le parece entonces si es posible Leonardo hacemos una pausa de un minuto para dar espacio a que se conecte y preparar todo para la última entrevista de esta emisión de momento si es posible hacemos la pausa no se vaya no se vaya es momento ya volvemos no se vaya a la la se vaya a la Muy buenas noches, estamos en Arte Afuera Muy buenas noches, estamos en Arte Afuera Muy buenas noches, estamos en Arte Afuera Quédese porque está Francisco Hinojosa con nosotros Claudia Piñella, Humeval Corba Fernanda Solorzano Luis Jorge Bone Muy buenas noches, estamos en Arte Afuera Hoy tenemos un programa muy, muy especial Porque tenemos música en vivo Muy buenas noches, estamos en Arte Afuera Quédese porque vamos a hablar de crímenes, sangre, asesinatos Por fin le vamos a bajar la chamba a Taylor y vamos a hablar de eso Está con nosotros Alberto Chimal Renata Somar Armando González Torres Luis Yamada Luis Bugarini El maestro Aurelio Tello Tenemos aquí dos futbolistas Quiero decir para terminar Que Toda mi vida Toda mi lucha Ha sido Para poner un granito de arena En la emancipación de los hombres En este lugar En nuestro querido México Tan devastado Y tan lleno de traidores a la patria Como los que existen en este momento Esto es Momentum La alianza entre Pie de Página Y Rompeviento TV Tenemos ya aquí la conversación con Oscar Oscar Rosales Periodista Que trabaja en el medio que se llama Raichali Se edita en Chihuahua Y forma parte de la alianza de medios de la red De periodistas de a pie La de veras La original La que tiene ética La que no anda buscando golpear Para conseguir recursos Esta sí es una alianza de a veras Que tiene varios años ya existiendo Y está aquí ya Oscar Rosales Oscar, bienvenido a Momentum ¿Cómo estás? Buenos días ¿Me escuchas, Oscar? Hola, Alberto ¿Me escuchan? Sí, sí Aquí estás Aquí estás Te escucho Hola, Alberto Muchas gracias Te saludo a ti Y a toda tu audiencia Acá Traigo un poquito de mala señal Pero aquí estamos Vamos a conversar unos minutos Mi querido Oscar Te acudimos fuerte Y claro Publicas en Pie de Página Y en Raichali Por supuesto Una nota que se llama Conceden el primer amparo Contra delito de aborto En Chihuahua ¿Por qué es importante Esta resolución Que se dio Y qué es lo que sigue En adelante Bueno, Alberto En todo este caso Del amparo Bueno, es el primer amparo Que te conté De este tipo En Chihuahua Todo esto se remite A abril del 2021 Del año pasado Cuando una mujer Que no se encontraba Ni en embarazo Ni enfrentaba A una carpeta De investigación O sea, algún proceso penal Solicite un amparo A un juez federal Para poder Ella abortar Si así lo decidiera Sin embargo Pues el juez federal Le negó Le negó De hecho amparo Uy, parece que se está Cortando La La comunicación ¿Estás ahí, Oscar? El tribunal De resolver Este tipo De cuestiones Y el tribunal Oscar, Oscar ¿Me escuchas? Sí, te escucho Más o menos Pero te escucho Todos me escuchan Es que se interrumpió Justo cuando empezabas A explicar Que un juez Le negó El amparo En 2021 A esta A esta mujer A esta persona A partir de ahí Te perdimos Si puedes continuar Desde ese momento Ah Una disculpa Bueno, te comentaba Que en abril Del 2021 Una mujer Chihuahuense Que no Que no estaba Encontrada Embarazada Ni enfrentaba Ningún proceso penal Pues solicitó Este amparo A un juez federal Para ella poder Abortar Y así lo quisiera En un futuro Sin embargo El juez federal Le negó Este amparo Porque dijo Que no se violaba Ningún derecho reproductivo Al no estar embarazada Ni tener una investigación En curso Este Por lo que Esta mujer Pues decide Promover un recurso De revisión Y lleva a su caso A un El tribunal colegiado De Chihuahua Y bueno El tribunal Al final resuelve De que Si se le debe Otorgar el amparo Esta resolución Se da pues El 7 de julio Aunque se publicó A la semana pasada Pero bueno El tribunal colegiado Dice Que si Que se le debe Permitir el amparo Porque independientemente De que esté embarazada O no Pues a nadie Se le puede negarnos Entonces Esto es un precedente Porque significa Que a partir de esto Otras mujeres Podrán también solicitar Amparos Que bueno Ese es el siguiente paso Y bueno En algún momento Las colectivas Aquí de Chihuahua Esperan Que con la Con la junta de amparos O sea Con Vaya Integrando varios amparos Se puede armar Jurisprudencia Te comento pues Y ya es bien sabido Que aquí en Chihuahua Pues todavía falta Reformar el código penal En cuanto a la Interrupción del embarazo Porque además Es importante El dato Este dato Que aportas En esta nota Oscar Por un tema Que me parece Importante también Plantearlo En esta resolución De los magistrados Del tribunal Que nos En este amparo El argumento Que dan Es que La sanción A las mujeres Que abortan Voluntariamente Es una violación De derechos reproductivos Oscar ¿Me escuchas? Bueno ¿Me podrías repetir? Lo último No te escucho nada A ver Es que Te pregunto Cuéntanos más Sobre la resolución De los magistrados Que dicen que El prohibir O indegar el derecho A interrumpir Un embarazo Es una violación A los derechos reproductivos De las mujeres Cuéntanos Oscar Vale Pues sí Como te estaba comentando Hace un momento Pues el hecho De que A esta O sea Lo que llama la atención De este caso Es una mujer Que bueno Por cuestión de seguridad Tidió anonimato Es una mujer Que no estaba Que no se encontraba Ni embarazada Que no se encontraba Vaya Con una carpeta Investigación penal Como si ella En algún momento Hubiera abortado Este Entonces Pues bueno El juez dice Bueno Porque está pidiendo Un amparo Si no se le está Violando de ningún Derecho ¿No? Este Pero bueno O sea Ya el tribunal Colegio dice Bueno Es que la mujer Demandante No se le puede Transicionar Si quiere abortar Voluntariamente ¿No? Porque viola Los derechos reproductivos Y las decisiones Autónomas ¿No? De la continuidad De un embarazo En la mujer Este Entonces pues la sentencia Dice que si ella Quisiera abortar En algún momento Posterior Ella podría acceder Al aborto Sin tener que justificar El motivo Y pues sin tener Que ser criminalizada ¿No? Vale Esta Perdón La decisión pues Del tribunal Pues reafirma ¿No? Esta posibilidad Que tienen las mujeres Y las personas gestantes Para acceder A un aborto Libre Gratuito Y seguro A pesar de que El código penal Estatal Pues no haya sido Reformado Vale Perfecto Pues Oscar Oscar Rosales Muchas gracias Por esta participación En Momentum Sabemos que la comunicación En este momento No es la más La mejor No es la óptima Pero No te preocupes Oscar Muchas gracias A ustedes Alberto Los saludo Gracias a ustedes Otro saludo Hasta luego Oscar Rosales Periodista Reportero En Raichali Con esta nota Que le recomiendo Le eche una mirada Es importante Lo que sucedió Ahí en Chihuahua Porque ya son más Estados Los que están Que se suman pues A esta ola De progresismo Que ya empezó Hace varios años Y que En algún momento Fue un intento Fíjese nada más Ni siquiera fue el PAN Fue el PRI La presidenta Entonces del PRI Que era Beatriz Paredes Una mujer Que fue la que encabezó Esta oleada De aprobaciones En la mayor parte De los congresos Del país Para definir O proteger Como le quiera usted llamar Para definir Que se protegía La vida Desde la concepción Una forma De responder En su momento A la determinación Que ocurrió En Ciudad de México Cuando se autorizó La interrupción Del embarazo A partir de las 12 semanas Vino esta oleada Conservadora Encabezada Por una mujer Paradójicamente Beatriz Paredes Era presidenta Del PRI Y bueno pues Ahora parece Que el péndulo Empieza a irse Hace el otro lado Y Chihuahua Empieza a sumarse Pues a esta A esta oleada De progresismo Al tomarse Esta determinación Que es Un primer paso Para proteger El derecho De las mujeres A decidir Libremente Sobre su cuerpo Pues con esto Llegamos al final Al final de la emisión De Momentum Este viernes 5 de agosto De 2022 Le agradezco Que nos haya acompañado A lo largo De esta semana Le invito A que la próxima Se conecte Con Ernesto Ledesma Y con Violeta Núñez Yo no voy a estar Yo tengo que tomar Algunas días Para revisar Temas pendientes En la agenda personal Pero va a estar Ernesto Ledesma Y Violeta Núñez A partir de el lunes Le deseo que pase Un buen fin de semana Agradezco A Leonardo A Cris A Jerónimo A todos los que están Atrás de cámaras Y que hacen posible Que estemos aquí En este espacio Que se llama Momentum Pase un buen fin de semana No baje la guardia Seguimos en pandemia Recuérdenos por favor Cuídese Nos vemos pronto No baje la guardia Música Gracias por ver el video.